el piso de los delincuentes un lunes salí de joda, a ver, ustedes tienen que entender una cosa, amigo, salí, salí, no hubo gasto, no se gastó, ¿entendés? Tranqui, fui un ratito, ¿entendés? No es que acá no es que fui y me gasté 3.000 dólares, ¿entendés? Y un lunes, ¿entendés? No. Literal, fui, no hice nada y me volví, básicamente. ¿Por qué hasta 3.000 dólares en una noche igual, no? Bueno, pero entendieron el ejemplo, fui a pasar un rato. ¿Fuiste empepado? ¿A dónde iba? ¿Iba empepado? ¿Qué? Pero, no sé qué tipo de persona piensan que soy, boludo. ¿Pepado iba? ¿Hace cuánto no salgo un lunes? No, igual he salido peores días. Yo creo que, según yo, mi teoría, el peor día, o sea, el peor no, como que, bueno, sí, en teoría el peor, según yo, ¿no? El peor día para salir es un martes, amigo. Ya salieron martes, para mí, es muy, es muy heavy. ¿Hoy se sale? No, no, hoy no, hoy no. Bueno, cambié las cosas de ayer por un snorkel con Tannisen. ¿Está Tannisen? Bueno, seguramente ahora entramos. Sí, Katy, sí. Estuve contestando un montón de mensajes por Instagram estos días. Así que nada, si no les contesté, vuelvanme a mandar y les mando. También estuve mandando saludos, videos, todo. Me pidieron un saludo para un grupo con un nombre re largo, boludo, fue. Me lo tuve que anotar para mandarles saludos, boludo. Era un choclo el nombre. Estás en conversando. Ahí voy. Le queda media hora a Tannisen. Bueno, entonces hoy no podemos probar nada acá en offline. Capaz que después del server. Vamos al server, vamos al server. Vamos al server porque si no no vamos a poder probar nada. Un grupo medio indie. ¿Un grupo medio indie? ¿Qué era? Te mandaban un trabalenguas. Plasié mucho viéndote volar. Ah, porque estaba en mi gozo. Buenas, ¿cómo están? Ok. Toque de seda. Fortuna 3 no me sirve. Reparación. Eficiencia. Bueno, vamos a hacer dos picos. Vamos a hacer dos picos con estos. Ok. Vamos a hacer uno con Fortuna 3 y reparación. Me está jodiendo. Ahora todo cambió. Tu vida cambió. A ver, después vamos a hacer otro con toque de seda, reparación. Y qué le ponemos, eficiencia o le ponemos eficiencia a este que tiene Fortuna 3 y reparación. ¿Qué onda desaparecido? Los que son desaparecidos son ustedes que no vienen. Bueno, le vamos a llevar este. Le llevamos este y le ponemos Fortuna 2 al de toque de seda. Fue, ya sé que no sirve, pero bueno. Ah, no me deja. Bueno, ese lo vamos a dejar acá y después se lo voy a vender con otro, este de Fortuna 2. Me voy a llevar manzanas encantadas del árbol de Adán, lo voy a tirar. Mentira, todo mentira. Y voy a llevar el de reparación, carga rápida y paso de lado. Empuje 2, reparación y perforación. Ese me puede llegar a servir. Este le podemos... Este es para acoso, ¿no? Este... No, este es el de... Ay, ¿cuál era el que está replicado? ¿Vos lo del tridente? Uh, el del tridente. Le podemos llevar el del tridente. ¿Esto qué? ¿El barómetro? ¿Quieren que lleve? ¿Para qué? Hola, Betra, Betra, Lobe. Hola, pa. ¿Cómo estás? Oh, no, pa, dije, super ping. ¿Cómo estás, reina? Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Pará, tengo varios de toque de seda, ¿no? De infinidad tengo dos. Voy a llevar una de infinidad. Che, yo no tenía de coso. Yo no tenía reparación. Los discos de música vamos a llevar también. Y aliento de dragón lo llevo, ¿no? ¿El aliento de dragón lo compran? ¿Les llevo el barómetro o no? Vamos a llevarle el barómetro. Ok. Le digo eso Tengo un medidor de varón Para poder saber Qué tan varón sos Le voy a decir eso Le voy a mentir con eso Le voy a inventar eso Buenas ¿Qué tienen de buenas? ¿Cómo? ¿Qué tiene de buenas? No sé, dímelo tú De buenas es lo que traigo Para vender Cosas Eso dicen todos No, no, no Eh Eh, hacerme caso Eso dicen todos ¿Me vas a abrir? ¿O no me querés comprar Lo que tengo a vender? Estoy abajo en el despacho Espérate que me está entendiendo Mi desgraciado Eh, ¿cómo que desgraciado? Bueno, persona con poca fortuna Pero Oye, Betra ¿Y este trato? Betra ¿Por qué te escucho al revés? ¿Cómo al revés? O sea, mira Giro así Y te escucho del otro lado ¿Entendés? ¿Es Betra? ¿Qué sé? ¿Quién eres tú? ¿Quién sos? No, no Tiene los auriculares al revés ¿Y quién eres? Uy, ¿quién es este emmascarao? Soy Betra, boludo Ah, es Betra Era yo ¿Lo vienes aquí con máscara? Chiste, chiste No me di cuenta Me olvidé, boludo Permiso, ¿eh? ¿Me dejas pasar? Espera un segundo Toma, Paul Espera que me está pagando Ahí Gracias, cabrera Perfecto Eh, Betra Dímelo, papi ¿A ti te gustó U2? ¿El qué? U2, el grupo Masos Bueno Bueno, porque no se escucha bien ¿Por qué? ¿Con qué me querés estafar? No, no, no Te iba a cantar Yo tengo mi seria sospecha Que tiene un problema Este chabón No se puede poner a cantar así Espera, déjame cerrar la puerta Que no se nos puede ver Indeseable Escúchame, Dani Dime ¿Qué mierda me traes? ¿Qué tan varón sos? ¿Yo? Bueno, a ver, no sé ¿Quieres comprobarlo? Es que traigo algo para comprobarlo Vale, a ver Tengo algo que mide ¿Qué tan varón sos? ¿Qué me mide la pinga? Mira Un barómetro Me han traído justo uno de estos hoy Puta madre Pero, eh Este mide ¿Qué tan varón sos? El que te trajeron ¿Qué mide? Eh Pues el que me trajeron Era el barómetro Del mismísimo Jack Sparrow Del rodaje de la película No hay chance De piratas del Caribe Mentira De verdad, de verdad Te lo juro Era copia ese seguro ¿Lo compró un experto? No, no Lo compró un experto ¿Lo compró un experto? Entonces puede que el mío sea copia, eh Vale O el otro sea copia No sé Un barómetro común Vale, ¿qué más? Eh... A ver Tengo un pico Que te morís Lo encontré Mirad A ver Chequealo Chequealo ¿Un pico de hierro común? No, no, no Míralo Ah, hostias Eh ¿Qué opinas? Un pico de hierro De hierro Pero es un pico de hierro Interminable Ya veo ya Reparación, fortuna, eficiencia Todo lo que necesites tiene Vale, pero ¿Puedes contarme un poquito Sobre él, por favor? Mira, te explico Ayer me fui Me fui de excursión En busca de un tesoro Que vengo buscando hace un montón Y tuve suerte Encontré un barco hundido La verdad Si te digo de quién era Te miento No te voy a chamullar acá, viste Yo sé que acá vienen todos A inventarte historias Yo no vengo a hacer eso Vengo a traerte cosas que sirvan Útiles ¿Ok? Y esto yo creo que tiene utilidad No sé qué opinás vos Tengo más cosas especiales Vale, Betra Betra, Betra, Betra Vamos a ver Escúchame una cosa ¿Me querés pagar? Escúchame No Me vas a robar, ¿no? Mira A ver ¿Pero qué te voy a robar? Mira, pasa por aquí A ver, paso, paso Tú en esta tienda Tú entras en esta tienda Vuelo Y puedes Y puedes Oler la historia Sí, sí Hay Aquí solo compramos objetos Con un valor histórico incalculable Mira El collar de 50 cent Mentira ¿Verdad? No lo puedo creer Míralo en el Míralo en la foto El catalejo de Colón El catalejo de Cristóbal Colón No lo puedo creer Amigo ¿Qué piensas? Aquí trabajamos duro Tenemos el sombrero seleccionador de Harry Potter Qué locura Los guantes de las películas de Rocky La langosta que salió en los Simpsons Que se comió Que se comió homero Uf Y ahí nos falta una foto Tírenme data, tírenme data Voy a tirar lo del aliento de dragón Voy a tirar el aliento de dragón Tírenme data Tírenme el nombre completo de Kalesi Todo, todo, todo Data, data, data ¿Tú te das cuenta? Me quedan 18 minutos, Betra De 4 horas Y llevo todo el puto día aquí Comprando cosas Sí ¿Y acá abajo qué es? Esto era un proyecto para meter peces exclusivos Pero no sé Me sabe mal tener animales en cautividad La verdad La verdad A mí también, ¿eh? ¿Y esta manzana? ¿Esto qué es? Una manzana dorada común Es un frasco mágico Con smegma Smegma Sí Smegma de Chayán Me sirve Me gusta, me gusta ¿Y qué más tenés? Así especial El libro Tengo el libro de Lewandowski Está en polaco Ok, bien Pero es un libro Que el que lo posea Se ligará a la mujer que quiera, ¿vale? Pero tienes que aprender polaco Es la desventaja Pero bueno, yo creo que Ok No está tan mal Bueno, tengo algo capaz que te puede servir Esto sí tiene historia ¿El qué? ¿Tú no es esa? Daenerys Targaryen Sí, claro Madre de dragones Ah ¿Qué opinás De aliento de uno de sus dragones? Tengo cuatro ya ¿Cuatro? ¿De ella? Tienes dos Sí Sí, 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 sí Bueno, a ver De ella no sé Tengo alientos de dragón varios Pero bueno A ver, a ver No es lo mismo Estormenta de la casa No es ese Targaryen ¿Entendés? Sí, sí, muéstrame, por favor Ahí tienes ¿Cuántos tienes? Dos Vale Bueno, aquí los dos Del tercero no Porque bueno, viste Ya sabes que tuvieron problema Murió Entonces nada Tengo de los dos que tiene Vale, ok Paul creo que está ocupado Así que Voy a analizarlo yo mismo Ok Bueno, bueno, bueno Aliento de dragón De Daenerys Targaryen Para, este no Pero el otro es de Drogon Que era el favorito de ella Sí Vale Ese Miralo Murieron dos ya, sí, boludo Vale ¿Cuál es? Por el olor Inconfundible Parece que Parece que es original Muy bien Muy bien, Vedra Muy bien Nos vamos entendiendo Ahí va, ¿no? Ahí va ¿Y qué me ofreces por esto? A ver Ahora Que te pueda dar No Vale, ok No hay problema ¿Cuánto pides por todo esto? ¿Qué me ofreces? La verdad que no sé ¿No sabes qué pedir? No sé qué ofrecen, la verdad ¿Con qué pagan? Con Tortilla Coins Es que es mi primera beta Entendeme Vale, por todo estoy como A ver, la mercancía al principio Ha estado un poco floja Pero luego se ha reanudado bien Con el aliento del dragón Te puedo ofrecer 8 de plata por todo ¿8 de plata? ¿8 Tortilla Coins? Sí Sí Bueno ¿Aceptas? Y después ¿Cuánta me sale una de oro? 10 ¿10 de plata? Ok, uno de oro ¿Podemos cerrar? Y me comprometo mañana A traerte cosas muy buenas Pénsalo, pensalo Venga, trato hecho Ven, así nos entendemos Pero quiero inventarle Mañana le inventamos historia a todo esto Mañana le inventamos historia a todo esto Aquí tienes A ver Uf Pesa bastante, ¿eh? Pesa, pesa Es oro, claro Es una de oro Querido ¿Y tenés cosas a la venta? Eh, snorkels ¿Nada más? Sí, próximamente recibiremos Un cargamento de armas Eh... ¿Armas? Encantadas Encantadas Wow, ok Encantamientos exclusivos Como sodomización anal Eh... Vamos, que vas a destruir el mundo Si quieres vetra con las armas Sí, sí Entiendo, entiendo Bueno, nada ¿Y el snorkel cuánto está? Para tenerlo en cuenta Tres de oro Bueno Nada, ¿me abrís? Chorro, chorro Lo pon en la puerta El precio del snorkel A ver, ¿dónde? ¿Acá? A partir de hoy Ok, tres monedas Ok Yo haría un cartelito, ¿no? Como acá Eh... Sí, voy a tener que poner Varios carteles, la verdad Voy a tener que poner Varios carteles Pero bueno Pero me gusta, me gusta Bueno, nada, pa Gracias Te dejo Venga, Petra Chao Chao, pa Bueno, bien Hicimos nuestra primera moneda de oro Necesitamos Necesitamos Mañana le inventamos historia a todo ¿Ok? Mañana le inventamos historia a todo Tenemos que conseguir Tenemos que conseguir Tipo Inventar algo copado Para cualquier cosa Que querramos hacer, ¿ok? ¡Ojo, Gastón! Muchas gracias por ese Prime Pa, bienvenido Te quiero, gracias A ver Si no vendés ahora Te sacan las cosas, creo No, no, no Dijeron que lo separe En un cofre Así que no pasa nada Tengo acá Tengo todas las cosas para vender Así que no pasa nada Tranquis Tranquis, tranquis Ey, esta calavera Eso, 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 eso Dale duro, dale duro, pa ¿Qué? A ver, voy a preguntar En la entrada ¿Dónde estás, Pato? Alguien tiene brote A sale Voy a mirar No sé qué Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué onda, pa Arrancaste con la entrada de la casa? No, todavía no la terminé, boludo Si renombras Siete libros encantados Y le pones Saga de Harry La saga de Harry Potter Primera edición Podría ser, ¿no? Le vendo la saga Pero libros encantados Claro, tiene que ser de magia ¿Entendés? Libros así encantados Distintos Uno de cada uno Y les pongo Saga de Harry Potter Es buena Un bloque musical Para el golem A ver cómo se hace El bloque musical O de Game of Thrones Puedo vender De Game of Thrones De Game of Thrones Podemos hacer Madera Ok, madera y coso Vamos a intentar hacerlo Del bloque musical A ver si estos boludos tocan A ver enanos Vayan Anda enano Enano Caminá enano La puta madre Pero enano Tocalo El botón Betra ¿Qué pasa? Ahí está Eso tenía que hacer Pero no lo tocan Ponéselo Ah, le pongo El botón Al coso Para esta boludez Toque Toquen 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 Podría Bolecito Dale, dale, dale Hagan algo Bueno, no van a tocar Son felices Con eso Lo dejamos ahí A ver ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Es una gran pregunta Porque ni yo tengo idea Vamos a dejar la tortilla coin En algún lado Porque no la quiero perder Vamos a dejarla acá ¿Qué hago con la pepita ¿Qué hago con la pepita de pollo? Esa la puedo vender ¿No? Eso sí Bloques de carbón Tengo una banda Innecesaria La cantidad de bloques de carbón Que tengo encima No sé qué No sé qué tenemos Vendé un golem ¿Qué vendía, no? Vamos a empezar con las estatuas Es que No, esperen Primero tenemos que hacer la entrada Para empezar Para empezar Para empezar Tenemos que hacer la entrada ¿Ok? Eso sería el comienzo Porque no la terminamos El otro día Y a ¡Ah! No vimos en Twitter Nos respondieron Un montón de cosas Boludo A un disco Pone que es El primer disco De Freddy Mercury Ah, la netherite No guardé La saga de Harry Potter Ya se la vendieron Podés vender otra saga Y puedo venderla De Game of Thrones Podría vender esa o no Para mañana Hay que idearnos todo ¿Ok? Yo voy a dejar una lista De las cosas Que tendríamos que llevar Re GD, ¿no? Igual lo que estoy diciendo Pero bueno Sí, lo vamos a hacer Se salió el golem ¿Dónde está? ¡Enano! No, 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 no No me gusta hacerte esto Pero me estás obligando Me estás obligando Enano Me estás obligando Enano ¿Dónde estás? Vení Vení Vamos 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 No puede ser Boludo No puede ser No puede ser Basta 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 Le puedo vender A este chagón Y le puedo decir Que es Wally ¿No? Eh, le puedo vender A este y decirle Que es Wally Que es un robot Total Lo va a tener En cautiverio Total es un robot ¿Cómo pobrecito? Le vendo uno Le vendo uno Y le digo Que es Wally Le vendo otro Le vendo otro Está medio raro Wally Le puedo poner Una etiqueta Hago otro Y se lo vendo Tengo una etiqueta Tengo una soga Me falta una calabaza Ah, necesito una calabaza normal A ver si consigo una Es más ET Pero ET es un alien Y no lo va a querer Tener secuestrado ¿Entendés? Que es hermano De R2 R2 D2 El de Star Wars Lo oxidás Y decís Que es Wally Oxidado Le digo Que es Yoda Robot Acá no tienen Calabazas Ay, no No hay Una calabaza Boludo Lo de Wally Me gusta Una calabaza Tenemos que tener Esperen que ponga Acá mi teléfono Que no tiene batería Cambia los bloques De huevos Por materiales Que uses Para la casa Si alguien quiere Cambia Los bloques De huesos Vendiendo a los hijos De streamer Pero es que Tengo todo Los materiales Acá falta algo Diamantes Ah, nosotros Tenemos que conseguir Diamantes ¿No? ¿O no? No me acuerdo La verdad Tu vida Cambio No te rompió Hace dos y vendelos Como Wally Y Eva ¿Dónde puedo sacar Calabazas? ¿Alguien Tiene Calabazas? ¿Calabazas? No tengo semillas De calabaza ¿No? Uy, sí Tengo 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 Yo Hoy que la rompo ¿Qué? El agua Oh Yo Soy que la rompo ¿Más huesos? Sí, esperen Igual Igual me faltan Un par de huesos Boludo Me faltan Un par de huesos Debería ser ilegal Que tenga tantos huesos Amigo De posta lo digo Debería ser ilegal No puede ser Boludo Que le pasa a esto Boludo ¿Qué le pasa a esto? Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby Para ¿Saben qué? Ah, le voy a pedir Prestado a Paul Paul ¿Dónde estás? De carajo La casa de pato Menos mil Cuatro Cuarenta y nueve Ciento sesenta y dos Es como algo que Que coge Hola No es caplata Es que coge Hola Buenas ¿Cómo estamos? ¿Por dónde entro? Ah, por acá ¿Qué tal, Petra? ¿Cómo andamos? ¿Qué es esto? Opa La casa de pato Ey, tengo Tengo un Estandarte Que te puede gustar, pato Vale Bien diabólico Ah, vale, vale Escuchame, Paul ¿Hay manera De que te pueda alquilar Tu snorkel? ¿O el tuyo, pato? Pero si Ya los venden Pero no tengo Tres tortillas Coins doradas, boludo Pero vende cosas Pero vende cosas Pero 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 Tanisen ya se va Yo es que Lo necesito para explorar Puta madre Bueno Nada ¿Qué es esto? Las máquinas de Create Es solo máquinas Pero ¿Qué estás Haciendo? Ahora mismo nada Para construir Cosas de Create Necesitas estas máquinas Claro Necesitas más Parece que necesito Lo de comer Al Michi ¿Y esto qué está haciendo? Michi A ver si come Michi Michi no come Lleva tiempo Sin comer Michi ¿El gato? Sí Necesito Necesito Es un pez gato Por eso se llama Necesito 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 armar algo así Pero come Necesito tener Necesito tener Una fábrica Así abajo de mi casa Si es un pez basurero Pero yo lo llamo Michi Un pez basurero Pero yo lo llamo Michi O sea que come basura Es gato Tú lo que le tires Se lo come ¿En serio? Sí No le tires nada De valor Te aconsejo Vaya ¿Y si le tires una Ender Pearl Se la come? Hombre claro Pues seguramente A ver Pero si Solamente si Si llega A ver Es que ahí Es que no llega Ahí el agua Es que ahí el agua No llega Hola ¿Dónde estáis? Abajo Viendo un pez gato Ese como un Ender Pearl ¡M Michi! ¿Qué? ¿Vos tenés snorkel? No Juta madre Pero tengo aletas ¿Puedo pasar? Oye si en algún momento Necesitan polvo de hueso Yo tengo muchos stacks ¿Sí? Yo también No pero tengo como 6.000 de hueso O sea fuera de juego Hostia Por cierto Toma Tengo esto para ti Eso Eso es ilegalísimo ¿Eh? Ah muchas gracias Me lo imaginaba Me lo temía ¿Qué te puedo dar a cambio? Nada Nada Es un regalo Paul Por todo lo que me has ayudado siempre Ah pues muchas muchas gracias Esto es ilegal seguro Me lo imaginaba Sí, sí, sí Tiene pinta de ilegal A mí me hicieron sacarme unas cosas así parecidas A ver si come Es que quiero que coma el Michi Si no come Que se muere Me pongo triste ¿Para qué sirve esta máquina? Porque para hacer cosas Para hacer el live ¿Qué es eso? Para hacer cosas ¿Es un pez gato? ¿Existe eso? Sí Pues sí, claro No seas botón ¿Pero qué quiere que no diga nada? Mejor checa Checa dijo que tenía calabazas ¿Dónde? Come de lo que le eche ¿Come patata también? Si le come patata Patata Zanahoria Zanahoria Pero ahora mismo Es que creo que es porque el agua no No está igual a O creo que tengo que darle uno más Para acá Se ha quedado enganchado ahí No, no Que va Él va navegando Pero creo que es porque Por la profundidad Porque hay ciertos ratos Es la primera vez que veo esto No me robe al pez Michi Cuando se lo come Cuando se lo come hace Pato Voy a convertir el El molino en una noria ¿Cómo? Banco Mucho Quedatela 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 Resobrado Quedatela No, no Si no quiero que vaya rápida Quiero que la gente se pueda subir Pero puedes regular la velocidad Yo ayer estuve probando Sí, sí Es muy fácil además Pero no tengo Yo no tengo El regulador de velocidad Que es lo que me hace falta No, pero Pones engranajes Y baja la velocidad Claro Sí, pero yo Yo quiero poder subir Ay, ya, ya Por eso tengo una caja de cambios Que he montado Ah Sí, sí Pues voy a preparar lo de la noria Vale ¿Qué estáis haciendo? Yo nada Ahora mismo Yo he terminado mi máquina A vapor Mira Suelta vapor Y hace Yo quiero convertir esto en una noria En una noria Sí Es muy fácil ¿Esto? No, no No, no No, esto no El molino suyo El molino de viento ¿Qué dices? Sí, el que gira Sí, no es difícil O sea, ya está hecho Solo hay que hacerlo bonito Y quiero empezar a hacer mi sala de cofres Y eso, boludo Ah, de lejos no se ve, ¿no? ¿Paul? No No Tienes que acercarte A ver Has hecho ya No, porque de acá no se ve Uy, no No funciona ¿Y se puede subir? Ahora De acá se ve Ahora, ahora Se podrá subir O sea, ya está hecho Solo falta hacer las La rueda Falta hacerlo bonito No, no tendría que hacerlo más grande Sí, sí, sí Igual podemos mover No, igual puedo mover el huerto Uy, la cae ¿Ves? ¿Ves? Muevo esta parte del huerto Y esto se convierte en una noria ¿Cómo se puede dar la fortuna? ¿Esto de aquí? Es que, claro Ya lo es un poco, ¿sabes? Lo que hay que hacer es ampliarlo Pero no habría que hacerlo como más grande Sí, sí, sí Pero no hay problema Hacerlo más grande Me parece muy guay Quiero ver esto, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Está, está chulo O sea, hay que hacerle las patas laterales Quitar la central Porque no hace falta que haya una central Y hacer una doble rueda Y ya está Claro, pero igual, ojo Claro, tendrías que tener los carritos Como que se estabilizan Eso se puede hacer o no Pero es súper fácil de hacer ¿Que se estabilicen? Claro ¿Cómo? Con esto ¿Pero puedes hacer, por ejemplo, que vaya más despacio? Sí, se puede eso Pero con esto, ¿no ves que este mecanismo aquí abajo? Sí Lo pongo entre medio Y ya está Ah, y así reduce la velocidad eso No, eso hace que siempre los carritos queden colgados Queden colgados de derechos ¿En serio? ¿Puedes hacer que no queden como de lado ni nada así? Sí ¿Vos sabés que estuve probando, Paul, como para hacer un... ¿Cómo se llama? Un sistema solar O sea, ya fumada de porro Fumada de porro enorme ¿Qué me dices? Pero... ¿Se puede? Sí, se puede Sí Se puede No sé qué tanto laggea eso, ¿eh? ¿Cómo? Pero... Bueno, gente Escuchen, casi Escuchen un segundo Tengo que ir a recibir algo Tengo que ir a recibir algo Rápido, rápido, rápido Ya vengo Ya vengo Ya vengo Esperen, lo dejo Lo dejo con una canción Mejor prevenir que curar Y de los dos fui yo quien se lo tomo en serio Aligidea y con sentimientos de por medio Tengo que ir a no saber para apuretar a criterio ¿Qué es eso? Oh, yeah Diamantes De lunes a domingo voy todo viciado La antorcha prendida, luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y todo y sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Metiéndome la leche a socos y a tragos Decí así de frente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desmarío, que a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás, que la presión me va a matar Que picaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el horno alcohó al diamante Si te encuentro yo te pico toa Te pille así de frente, que tremendo impacto Pa' fijarte un poquito, dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Y que la nieve al desierto Si que te necesite de los junglas los prados Quiero que estés conmigo y bajo tierra Mi amor en el agua tú y yo No importa mi amada Si hay, si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Ahora, 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 ahora Volví, 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 volví Ahí, perdón, 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 perdón Casi muero Casi muero Hay que ser minero Corta la mejor parte Perdón, boludos Que tenemos que jugar, boludo ¿Dónde están? Bueno, se habrán ido Anda a saber dónde Pues, ni vi lo que me puse Ni vi lo que me puso Dekyu, nada A ver Bueno, vamos a hacer una cosa Empecemos, empecemos con lo que Con lo que nos compete Vamos a, vamos a terminar la puerta De una maldita vez Eh, lo vamos a hacer con una puerta No me importa No tener lo que necesitamos Eh, esto ya creció Dale La con De tu madre No, no, crece ¿Por qué me sé? Ah, no importa Que crezca, que crezca No importa cómo Saca la piedra y le pone tierra Oh, qué paja Amo que toquen los botoncitos Boludo, me encanta Ahí va Lo dejamos ahí Hay que ser minero Poner Para que sepa que te quiero A ver ¿Qué vamos a necesitar? Eh Bueno, bueno Esto es todo con el botoncito Esto es todo con el botoncito Van a estar reje Ya te lo digo Eh Necesitamos una puerta Bueno, llevamos estas dos puertas Eh Esto no Esto tampoco Esto lo dejamos por acá Tiramos esto Pum pan, pum pan, pum pan La calavera del esqueleto del Weaver O sea, no sé qué hacer con esta calavera Pero bueno, la dejamos acá Eh Y listo No, ahí vamos con esto Llegamos Vidrio tenemos Acá tenemos este vidrio Las escaleras Creo que necesitamos Ah, y al final ¿Qué hacemos con las escaleras? ¿Qué escaleras hacemos? Porque no terminamos de definir eso ¿Qué escaleras hacemos? Ayuda, 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 ayuda Tenemos que terminar esta entrada Para empezar Hay que terminar esa entrada Pero no sé cómo hacerla Otra idea que me tiraron Que es muy buena Es como que Deje que haya una cascada En alguna parte Esta parte estaría muy bueno Que haya una cascada Y que la atravieses La cascada Y que sea Y que sea la puerta O sea Y acá no se ve ¿Entendés? Para mí podría estar bien eso No sé qué opinan Yo pensaba que harías un puerto Con barcos Que se lancen O sea Todo agua acá Que caiga Sobre estos bloques Así Ponerle puertas Que se abren con cristal ¿Cómo? No entendí nada Pero sí Hacé Los costados O sea Las paredes del túnel Bueno Puedo llegar a hacer Como que Caiga Estos tres ¿Qué es? A ver Ahí va Correízas de cristal Glass door A ver Pero no entraría el agua No Claro Lo que yo decía Es Esperen Acá A ver Podemos probar así Así decía yo Que caiga agua Pero en realidad Me gustaría que caiga acá también Pero lo que podemos llegar a hacer acá Es poner algo Que haga de sostén Como que caiga para los costados ¿Qué opinan? Miren Así decía yo Puta madre ¿Por qué ahí no salió el agua? ¿Cómo? Claro Pero lo que yo decía Es que caiga por ahí también Porque así es como medio raro La verdad Se ve raro o no ¿Les gusta? Y haces un río Bueno Ey No es mala idea No es mala idea La del río No me disgusta La idea del río Podría hacer un río Y acá que se arme un puente O no El tema es que yo quiero hacer Que este camino Sea de otro material Y no de este Pero no sé de qué hacerlo ¿De qué material Lo podemos llegar a hacer El camino de acá? Eso hay que resolver Puente de Nenufar Ok Ok Paren Bueno entonces vamos a hacer el lago Vamos a hacer el lago Vamos a hacer el lago Como que esta parte Corre así ¿Por qué lo estoy haciendo con el hacha? Nada que ver Yo decía Estoy tardando una banda ¿Qué está pasando? Estaba re lento la cosa Ahí no Más o menos Igual debería ser lo más grande Me parece el lago Podría llegar a ser También como Una parte Como que vaya alrededor De este árbol Pero no sé Ah bueno La profundidad Lo arreglamos después Porque la profundidad Piensen que Al tener el agua Me complica un poco O lo necesito Primero poner toda el agua Así Y después romper Los bloques abajo ¿Entienden? Porque si no Va a quedar raro No me termina de convencer Vamos a agarrar ya El agua Para poder hacer la infinita Y eso A ver A ver Es que es una forma rara Es que es una forma rara Justo el coso que elegí Puedo llegar a ser Tipo Como que vaya alrededor Del árbol Si quieren Eso no tiene tronco Voy a hacer un puente De nenufares Esos que dijeron Voy a romper Los bloques de abajo Para que ya quede bien Pero voy a llenar Abajo Con El mismo material Con esto Con bloques de esmujos Voy a poner en el piso Abajo Le pongo peces Le pongo peces Pero quiero que sea Tipo Bien flashero Como Un lugar Como un estanque Básicamente Que se ve verde Así El pino Es de mar Tengo que conseguir Si Los pepinos De mar IRL Tiene una vida Bastante siniestra No se que Que tienen Los pepinos De mar IRL Bueno A ver La pregunta es Como carajo Rompo esto Para que quede mejor Yo quiero hacer Como que vaya Con una forma Tipo Distinta Pero quiero hacerla Como un lago Alrededor de esto Pero siento que va a quedar mal Lo voy a probar Hola lúa Hoy llegué tarde Y en fin No pasa nada No pasa nada No pasa nada Paren Paren Acá lo que puedo hacer Es medio Una cascadita Como que Acá Vaya Sea más alto El lago Por alguna razón Acá sea más alto Y haya una cascada Hacia esa parte Que opinan Y que rodee Este árbol Que opinan Si acá hay toda agua Y cae así en diagonal Y puedo hacer una cascada Que caiga desde acá Una mini cascadita Con una Acá Unas figuras O algo Tipo que caiga desde acá Creo que puede quedar bien A ver Y la serpiente Ah esperen Pero si que no estamos Haciendo nada de eso Esperen Esperen Con la serpiente Boludo Me quieren clavar La serpiente Ahora Esperanza Gómez Toma Elías me pasó Para que te des Una idea Del lago A ver ¿Qué? ¿Cómo hacer un lago? Pero me estás matando Me estás re complicando Está re difícil Así Ok Vi un par de cosas Pero pará Pero no lo haga full musgo Esta parte No lo voy a hacer full musgo Pero Esta parte Si Acá esto Lo voy a reemplazar Por piedras O algo Esperen Que voy a agarrar Agua Ahí Más o menos Así es la idea Pero hay que arreglar Esto Ay Acá se bullo ¿Qué? Se está re bulliando Boludo Bueno ahora Si La corriente Va a caer De arriba Igual No acá abajo Pero boludo Me molesta Que se haga Corriente Acá No quiero Corriente Acá ¿Por qué se arma Corriente Acá? Porque acá No está quedando Bien Boludo No está quedando Boludo Ven No está quedando 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 Ven, no hay agua, no se arma agua infinita, boludo. Acá no está porque si no yo sacaría agua y me dejaría seguir sacando, ¿ves? Por ejemplo, acá no está. Ahí va. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Ahí va. Ahí va. Eh, a ver. Qué sé yo, ahora está raro. Podría estar mejor, la verdad, pero bueno. Sí, estoy haciendo un ladito. Sí. 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 qué molesto es esto o lo que se hagan cosas infinitos en todos lados o luego full molesto un molesto pero bueno no acá no fue troll ahí a ver lo que quiero hacer yo ahora es ir a ir acá abajo y llenar todo el piso de musgo boludo pero con estos no puedo hacer piedra musgosa no de esa ladrillos me estás matando intercalando los pero bueno no igual queda bien así me gusta me gusta como queda a ustedes le gusta me gusta si mi rey ok 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 llegate te caga pego diecito te caga pego diecito me muero no lo que puedo hacer es en esto por ejemplo ahí clavarle ahí abajo no lo coño por eso y y y ¡Gracias! 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 Yo dije que como prendía más temprano iba a rolear más y... yo también pero bueno boludo no sé no se da pobre di abla andá a poner el tenete y vas a ver que si se ve abue pero no es una manera bonita digamos para mí esa O sea, literal Prefiero poner esta piedra Boludo, siento que se ve mejor Que la otra O sea, de Perdón, eh Que la Que la piedra Tipo Cocinada O sea, esta Ahora por un pobre Diablo ¡Eliel! Bueno, más o menos Que se yo, boludo No está haciendo una locura Y ahora tengo que conseguir Esos nenufares O como chotas se llamen Y los pongo acá De sexo No, no, no Ya sé Lo de los snorkel, boludo Nada más que no tengo plata, boludo Para comprar los snorkel Con un barco Los chocás, creo que Ok, vamos a buscar Tengo una sola tortilla Con, gente No puedo hacer nada Con eso ahora Bueno La entrada Al final Al final ¿Qué hacemos con esto, boludo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Acabo El piso Acabo Con nenufares Tipo Eso Túnel Pero el túnel O sea, digo El piso Al final Lo hago todo De vivir Mirá Ahí se van metiendo Solo los pececitos ¿Qué? Felicidad Y yo no te vuelvo a ver Y yo no te vuelvo a ver En alguna parte Puedo poner uno de estos saltos Capaz Capaz Se cobre de abajo El arms Reach Es el coso ¿No? Ni idea Bueno Esperen que voy a dormir Pégate Pa' atrás Siente el impacto ¿Cómo? Nati Hola Vete al chat Hoy es mi cumple Y me haría una lección Que me felicitaron ¡Feliz cumple, Nati! Le mando un besito Reina Que la pases hermoso Que la pases hermoso Bueno, nadie va a dormir Vamos a agarrar unas tijeras Y vamos a buscar Esos nenufares De mierda Esos Hay que ver Donde carajo hay ¿No? Porque No Mierda Nenufares O como carajo se llamen No me salen, boludo No vi ninguno yo No veo ninguno En pantanos Pero no veo ningún pantano Pregunta por el speaker block Me hace ilusión Es que no puedo No puedo preguntar por ahí Gente, me banean F Yeah, yeah Estamos ready Bueno Vamos a buscar No sé para dónde ir a buscar O si no Vamos al pueblo central De última O a la otra isla Para venir a preguntar A Dekio Hacia el norte Para mí no hay Hacia el norte Que hater Rompe Rompe Título Ay no Me olvidé cambiar el título Los boludos Sí Ahora, ahora, ahora Voy a intentar ver Si hay para allá Interactúe un toque ¿Vos qué querés que interactúe Si pregunto algo por el chat Y no me responden? ¿Qué querés? ¿Que mate a alguien, boludo? Que vaya y ponga un TNT Yo no sé Que fallé Siempre me infiel La noche Siempre me arrepentiré Y de rodillas Te pido A ver dónde Pija Puedo llegar a hacer Coso Estoy triste Estoy triste Puedo llegar a hacer estás triste es más grande que mi domo boludo mira lo que es la casa de focus está loco bueno y esto que es boludo de quien es eso de quien es eso que quien vive ahí esto hace ruido pienso que no viste a carola que no vi de carola seguro que carola se hizo una mega mansión estoy seguro esto de quien es no se quien es esto es de aro y que es esto que es eso de ahí a tu vida y a tu corazón caigo ahí dicen que caigo ahí yo creo que sí estoy picado estoy picado hola hola ¿por qué entraste a mi terreno así de repente de la nada? vi que ahí estaban por hacer un campo de fútbol ¿sabías que estás en mi propiedad si? es una hacienda o sea que sos millonario como la de Pablo Escobar no no trabajo humildemente y tenés una hacienda ajá y tengo una hacienda digo esta es la choza del constructor ¿y quién es el constructor? yo ¿qué tiene de malo? ¿por qué? porque la choza del constructor si es tu choza escúchame ¿no tenés esas flores que flotan en el agua? ¿sabes cuál te digo no? ¿marihuana? no no también ¿algas? no nenúfares o nenúfares o no sé como mierda las cositas redondas que flotan no bueno mierda caca ¿y un pantano ¿sabes dónde hay? ¿de aquí cerca? no ni idea ¿para qué ocupas eso de nenúfar? para hacer un camino sobre el agua ni idea bueno nada gracias ah ya sé cuáles dices donde ponen los sapos eso 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 ¿sabes dónde hay? ah no 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 tengo puta madre bueno en un pantano no definitivamente sí ok bueno gracias gracias por la ayuda gracias por qué cuídate no sé por venir por pasar casi nadie viene aquí no y me imagino estás alejado de todo igual vivimos al lado ese árbol de allá es mío ¿dónde vives tú? el árbol de allá gigante ¿cuál árbol? acá atrás acá acá ¿a dónde estoy yo? atrás ¿ves? ¿dónde? para allá derecho no es que hay un árbol es que tengo 12 chunks porque se me lagué permíteme déjame subo pero para yo también tengo tengo 12 y se ve de acá no ¿no lo ves? ¿no lo ves? se sigue viendo nublado creo a ver permíteme los chunks ¿no? no veo ni una mierda pero dime ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? acá boludo acá hay un árbol ¿no lo ves? estamos al lado ¡ah! el árbol con luces ese, ese, ese es este sí, ese siempre lo estuve viendo bueno, ese árbol ahí digo pero no sabía qué era tu árbol pensé que era generado por el mundo no, no, no es que crece de abajo del agua ¿lo ves? no increíble es como avatar la película o es como ¿puedo ir? ¿puedo ir a ver tu casa? sí, sí, sí vení, vení es una mierda igual yo también tengo una choza donde vivo uy, cuidado es como es como donde vive Sandy ¿no? de Bob Esponja arenita claro, pero no va a ser así porque si no o sea, no quiero que sea un domo tirate, tirate ¿cómo mierda sales de aquí? es que estoy tengo que hacer la salida todavía ves, si acá quiero poner de esos cosos para caminar sobre el agua y la salida allá ¿tú hiciste toda esta ambientación? ¿tú hiciste todo esto? sí dijiste Sandy hasta los pájaros se escuchan, ¿verdad? sí ¿y tu casa ¿dónde es? no, mi casa está arriba en una chocita también en un 2x2 hasta que termine esto sí, porque tanta ambientación tanto pasto para que no haya una casa es que ese es el tema no hay una mierda acá a ver, enséñame tu casa ¿es esto? no, no, no hay que salir creo en mi casa seguro vení, vení no se puede salir no terminé la salida ah, ok entiendo lo entiendo pues sí es como esponja, ¿no? es lo mismo bueno sí, nada más que no se llama Sandy increíble, ¿eh? para y mi chocita es esta la de ahí de maderita ah, bueno funciona, ¿no? funciona para lo que es para cagar comer exactamente exactamente y guardar mierda te entiendo oye, está muy genial está muy padre gracias, pa bueno, si escuchame si llegas a necesitar huesos avísame o polvo de huesos ok porque tráfico ok, gracias oye, pero ¿cómo lo hiciste para que fuera simétrico el círculo? eh nada, lo pesé tipo de arriba y lo fui vaciando y no sé ¿pero fue sencillo? ¿tuviste que contar? no, tres días porque había que vaciarlo de agua sí, sí, sí ok, entiendo así que nada eso mira, don cangrejo llévatelo para que lo puedan prender ahí en tu casa ¿cómo lo llevo? bueno un gusto saludarte Betra cuídate mucho un beso ¿cómo lo llevo esto? ¿cómo lo llevo? hola con riendas ¿me llevo uno de estos y lo llevo abajo? no hay carry, boludo soga, soga, soga agarra una agarra una soga oh, jofé muchas gracias por ese prime gracias por los cuatro meses te quiero hay jaulas también con el coso de agua vamos a agarrar una rienda y le tiramos ¿qué pasa, enanos? ¿cómo están, malditos? hay que buscarles nombres amigos, piensa en nombre para estos dos enanos necesitamos encontrarle nombre a los dos enanos ya ya y los bajamos y ya los sacamos de este encierro en el que están viviendo y los llevamos para abajo amigos porque pobrecitos me dan pena, boludo ya ¿dónde está el maldito cangrejo? allá está, allá está allá está Pamela Pamela Chu no, no le voy a poner Pamela y Chu jaula a ver, jaula la puta madre re complicado cosa 1 cosa 1 y cosa 2 Paco y Pico Pico y Paco Oxi y Dados ey me gusta Oxi Dado le pongo a uno Dado y a otro le pongo Oxi ¿quién es Sandy? nadie sabe quién es Sandy amigo porque elijo Sandy Arenita ¿entendés? eso, 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 eso papi eso, 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 eso ¿qué? si, y si hacemos esperen, esperen, esperen esperen y si hacemos un coso Fernet y Coca me gusta Fernet y Coca eh ey, Fernet y Coca me gusta 17 mesazos con mi o Coca y otro cola un abrazo grande busca Trump te voy a ver solo que me quede abajo en el avión porque la policía me sacó porque era muy sexy ¿cómo Orlor? ¿no? ¿qué? y casi te voy a ver solo porque me quedé abajo en el avión ¿cómo? Sandy se llama la versión inglés ah, ok Coca y, no, y heroína no, amigo Coca y Fernet Mara y Martín Mara y Juana Mara y Juana me gusta, eh eh, Mara y Juana me sirve gracias, Orlor paga por los 17 meses 18, te quiero, paga, gracias Mara y Juana me gusta Mara y Juana vamos a poner los nombres entonces Sandy, San, y Are y, y, Are Mara y Juana Milly, Martín Goku y Arte pero ¿por qué me pasan nombres de mierda? llego al cangrejo con una barca uno Mari y otro Juana Juana no, pero Juana no vale, ponemos Juana vamos a ponerle uno Mari Mari oxidado o Marihuana Mari con Y le ponemos Mari Milly y Pilly no le voy a poner Milly Pilly porque es muy difícil de explicar Oxi y Dado ¿por qué prefieren el de Oxi y el de Dado, amigos? que el de Marihuana tiene más Oxi Oxi Coca Coca-Cola me gusta también está difícil de escoger si es difícil, ¿no? Oxi, Dado, God Débora, Meltroso bueno, allá se van a la chota ¿entendés? Maradona Fernet y Coca Coqui y Paola ponleles porque son igual de boludos a ver, voy a hacer un poll voy a hacer voy a hacer un un coso voy a hacer un coso ¿cómo cómo llamamos a los golems? Mari 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 y Juana Oxi Coca y Fernet o Coca y Cola ok ahí hice una encuesta ahí hice una encuesta nada definan ponle Daenis Daenaris y de Daemon o sea los mejores Targaryen tengo que ver el segundo capítulo me acordé hoy lo veo hoy lo veo hoy no fallo y lo veo hoy no fallo y lo veo esperen voy a dejar piedra dejo piedra y tengo que definirle los nombres ¿no? a estos pibitos rock y pop nada Petri Nini no, no, no escapemos 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 del simpeo y de cosas así porque hoy me etiquetaron en un tweet amigo me dio una paja me dio una paja a la posta me dio una paja me etiquetaron un tweet de un chabón full hater de cualquier cosa tipo cerca de Cristinini amigo te juro fue o sea me quería morir la posta me quería morir tipo leí eso y dije ¿qué? ¿qué? o sea si les hago leer amigo te juro que es nefasto 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 muy nefasto muy nefasto no, no pero full enfermo lo que leí full de quemado de la cabeza o sea en un a ver yo se los voy a leer porque le juro que no podía creerlo a ver a ver a ver si lo encuentro o capaz que lo borraron mirá a ver escuchate escuchate por un clip de youtube otra vez diabetes y toxicidad por este jipe o no esperemos que Chris se canse como en tortilla uno de alguien tan empalagoso y controlador que que no, no y para porque hay uno peor hay uno peor hay uno peor hay uno hay uno que es peor hay uno que es peor para ahora hay uno que es peor no, no, no uff no, es que leer esto ya es una banda amigo ah no, no este es terrible este es terrible bueno el chabón diciendo como que como que o sea el chabón tipo no entendiendo no entendiendo la diferencia entre un rol y un cosa le pone esto me hace gracia cuando la gente quiere mirar para otro lado solo porque la persona tiene pareja como si la gente de pareja no filtreara con otras personas y más en rol donde pasa siempre tanto los chas de Chris y Calora como youtuber y twitter en insoportables cada vez que Chris y Calora decían ahora en el juego nos habíamos estado donteando ambos acabaron un día parando el rol y enfadándose en los chats amenazando de dejar de rolear el problema de Betra es que no es roleplayer y no roleaba solo iba a saco por Chris con todo lo que hacía a full como un adolescente enamorado y eso eso es lo que en GTA siempre ha causado toxicidad que que lo peor yo el año pasado estaba en pareja también ¿entendés? corte yo estaba de novio el año pasado nada más que nadie lo sabía tipo no se sabía públicamente entonces nada tipo yo me o sea leí esto hoy amigos leí esto hoy y dije nada paso paso la verdad paso 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 muy paso paso pero o sea me dio paja pero me dio paja porque la posta nunca había leído nunca o sea si bien había leído hateos de que nada no no les gustaba el rol bla 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 bueno eso lo entiendo pero ya que que me acusen acá de que ando ando queriéndome levantarme a alguien por un jueguito un montón y que me acusen acá de no sé de que voy a saco no sé tipo chupeme la verga me da paja amigo me dio mucha paja y dije F o sea a ver era el más virgen no pero es que esto no es de twitter encima es de youtube los comentarios no son de twitter en twitter debe haber peores debe haber peores che esperen al final quien ganó que ganó oxidado no ganó ganó oxidado oxi con y o con y latina o o o exigna bueno vos vas a hacer dado y vas a hacer oxi los quiero lindos hacenla lindos ¿saben lo que quiero hacer? voy a hacer un sistema de redstone voy a hacer un sistema de redstone que cada vez que toquen el botón se toque una canción ok les parece pero lo voy a hacer abajo después el chabón pasaba a todos lados explotaba todo oxicodona no no full raro bueno ahora podemos dormir voy al baño rápido no 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Vamos a llevar con un barquito al cangrejo A ver si sigue estando Y ahora nos llevamos a oxidado Pasa que tengo que hacer un lugar para que puedan estar todavía Y no lo hice Y hasta que no lo tenga me parece medio troll llevarlo ahí Llevarlos abajo No trolleé 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 ¿Ya contastele el ojito triste? No se muere Si vení Vení ¿Cómo te cagué, boludo? Te recabió Amigo, che, pega re fuerte el cangrejo ese Espera, re fuerte ese cangrejo, boludo ¿Qué onda? ¿Qué le pasa, boludo? ¿Qué le dieron de comer? ¿Qué le pasa, amigo? Bueno, ya lo tenemos ahí Golazo Ahí hay que llevar más animales Se sigue Sí, sí, sí Está re loco Falta amor Se comió la sirenita Lo que quiero conseguir son las vacas estas especiales, boludo ¡Ay, patito! Patito El patito nada Por el agua ¿Qué perdí, la soga? Perdí, la soga Acá está Bueno, tenemos patito Tenemos patito Bajaba planeando, sí Bueno, necesitamos conseguir los nenufares esos, boludo Me dijeron que para el norte, ¿no? Para el norte Para allá Sería, en teoría ¿Veis que uno me respondió, no? Me tiré todo Soy un pete, boludo Nenufares, perdón Las palabras de lujula Amigos, ustedes piensan que a mí me iba bien en lengua, boludo A mí me iba bien en matemática En física, boludo En química No esperen acá Yo nunca en mi puta vida pude hacer bien Eso ¿Cómo era? La mierda esa Que descomponías las oraciones Y definías toda la verga esa ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien me puede decir? Hablar Eso Análisis sintáctico Eso Nada O sea, yo Yo Análisis sintáctico Nada O sea, mierda Caca, caca, caca O sea, me mandabas a hacer eso Y no hay chance O sea, yo me copiaba Porque eso no lo pensaba hacer Y yo Aparte, la verdad Tengo que admitir Que soy bastante testarudo Cuando hay algo que no me gusta No voy a bajar O sea, no lo pienso hacer, ¿entendés? Yo pienso Prefiero meter 3 millones de excusas Inventar cualquier mierda Con tal de no hacerlo, ¿entendés? O sea Todo lo que sea eso Yo evitaba, ¿entendés? No me gusta No me gusta Lo detesto Acaba de sacar a la luz A mi peor enemigo Yo odio historia A ver, historia A mí Yo odiaba según qué profesor Porque hay profesores que Que quieren todo, ¿viste? Todo perfecto No que entiendas la historia Y que la cuentes con tus palabras Sino como que quieren fechas Esa mierda Eso yo hateaba también ¿Entendés? Eso hateaba Eso hateaba Porque eso Eso literalmente Era estudiar de memoria Me parece una poronga ¿Entendés? Estudiar de memoria Porque vos podés entender la historia Entender Tipo No sé, boludo De qué se trató De todo, etcétera, etcétera Pero que te quieran acá pedir Acá, en los años Nacimiento Del hijo de su puta madre Que no sé qué Me chupa un huevo, bro Eso no me aporta nada ¿Entendés? Cuando nació el pelotudo ese Sí, fechas importantes Como cuando inicia una guerra Cuando entra algún presidente Eso te lo entiendo ¿Entendés? Alguna fecha importante Pero cuando nació un pelotudo Murió La verdad Me chupa bastante un huevo Ah, no Y yo odiaba también En el colegio Los profesores Que te metían en la política Pero lo metían Como Como algo Que si no estabas de acuerdo Con ellos Eh, nada Te ibas desaprobado ¿Entendés? Había profesores Que eran así Literal Si no apoyabas La boludez Que decían ellos Eh Los chabones Los chabones tipo Te desaprobaban Eran re verga Boludo Eso pasa siempre igual Eso pasaba siempre Boludo Una paja eso Ahora no es más así La verdad no sé Cómo será ahora No tengo ni idea Pero lo más probable Es que siga pasando En algún que otro colegio Alumnos de la UBA Like Miren Yo Yo fui Dos meses A una A una Universidad Privada Y fui Más de cuatro años A públicas Y La verdad Que lo único Que siempre Hateé De las públicas Es Es Tipo Todo lo que tenga que ver Con política Ya sé que Todo es política Y las pelotudeces Y excusas de mierda Que ponen La verdad Que me chupan un huevo Pero yo quería ir a estudiar Y detestaba Las cosas Que tengan que ver Con política Ya sé que cualquier decisión Y cualquier cosa Que hagas Tiene que ver con política Lo sé Lo reconozco Pero no me interesa O sea No Yo no Yo iba privado Y metía en política ¿Qué estudiaste? Estudié Dos años De arquitectura ¿Tan manipulado Le vas a hacer Que te adoctrine Un cartel En una pared? Es que A mí no me molestaban Los carteles A mí me molestaban Los que se metían En el curso Y querían hacer Que vos ya hagas algo Que vayas algún día A tal cosa Y te hagan perder Tiempo de clase O que salgas De las clases Y te Y te Intercepten Cual interceptor De poli Ahí boludo Y te dejan ahí Clavado 10 horas Porque a ellos Se les recanta Las pelotas Hablar de eso En ese momento Eso Eso Los que te acosan En el pasillo Qué paja Amigo Qué paja Lo del centro Del estudiante También Amigo A ver Igual Aguante la militancia Vengan A ver Yo entiendo Igual Que la militancia En la facultad Es importante Porque hay un montón De cosas Que Se consiguieron Gracias a eso O no se consiguieron También Gracias a lo mismo Pero Qué sé yo Me da paja Boludo O sea Yo he escuchado Gente que dice Que si no te gusta Esto Andá y pagate Una privada ¿Entendés? Literal O sea Hay gente Que se excusa Con eso ¿Entendés? Che Yo no estoy Encontrando Pantano Acá en el norte Yo voy a seguir Yendo Pero no encuentro Uy ¿Ese barco? Y concuerdo Me imaginé Que tipo Estás de acuerdo Con eso Pero Qué sé yo Agarrá los juncos Pero no había No tenés armadura Rey Bueno Vamos Y buscamos Pantano En el pueblo Ok Vamos No me va a robar Este forro ¿No? Concha de tu madre Pará Me voy a armar La armadura Porque Ahora todo Cambió Tu día Cambió 28 Yo Estoy que la rompo Rompo Re molesto A ver Tuki Tuki Unos pieciños A la verga Esto Darte amor No bueno Tampoco se pongan A jetear Acá los militantes Boludo Que no es la idea Pero digo que no sé A mí me da paja ¿Cómo va tu domo invertido? Bien Bien Va bien Va bien Hay que Hay que Hay que Practicar Ah eso Ya tengo el mapa Para Practicar offline Ok Nada más que me tengo que poner A eso Pero Pero Escuchen Tengo una idea Mi idea es que Mañana o pasado Entremos durante la tarde Por discord Y Muestro Y muestro a los que Quieren ver Tipo Off stream Digo Entro off stream A mi mapa Y Y Que miedo Se mapache Y Hablamos ahí Entre todos Por lo menos Los puedo escuchar Pueden entrar en llamada Conmigo Y podemos llegar a ver Tipo cositas Va a ser en el mapa Offline Hay discord Si hay discord Haz que ahora Prox Nada Yo igual aviso por ahí No se preocupen Únanse Y déjense las noticias Activadas del discord Y yo les aviso por ahí Boludo Y me meto ahí Ustedes Podemos hablar Pueden hablar conmigo Directamente Ahí Y los comparto pantalla Y vemos cositas Ok Como está Tarzán Concuerdo con Rocío Que dijo Rocío Que dijo Rocío No la leí Ahí está Por Telegram Voy Eso Métanse al discord Es que te quito Que palo Que me pega ahí Boludo Baby Te quiero Te llevo Te llevo Te llevo Porque me diste penita Ahí solo Ay Siento que este boludo Me va a trolear Boludo Siento que este boludo Me va a trolear Vamos a ver Vamos pa Dale No te quedes Dale Dale pa Con ganas Con ganas Con ganas Vamos Dale pa Dale 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 vos podés Dale la puta madre Pendejo Pero no me grites Vamos dale No te retobes boludo Vamos Salta Vos me estás descansando ¿No? Que subís después Vamos dale Dale No te pongas en boludo Vamos No molesten a mi hijo Se mete con mi hijo Los recago a palo Vamos ¿Cómo le quieren poner? Hay otro ¿Cómo le quieren poner? ¿Cómo le quieren poner? Sí Parecen los perros Que quieren salir Y se acuestan Si lo tengo que bañarse Le da algo a este Rodolfín Papá Luchón ¿Por qué papá Luchón? Ah Que yo soy papá Luchón La puta madre Soy un boludo Vamos pa Dale Tortilla de papas ¿Qué nombre le ponía? Dale Saltá Lo amo Lo amo Me da ternura ¿Qué nombre le pusimos al final? Todavía nada Nada Me está jodiendo ¡Muy bien! ¿Qué es? ¿Qué es? Que yo soy papá Luchón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¡Muy bien! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? sé que bien que se ve la casa de crisis boludo pero es re lindo miralo perdoname mirá el pato el pato no salió de ahí literal y dónde está el cangrejo ya somos amigos pa ya somos amigos hermoso te quiero chau los amo los quiero un montón adelante necesito hacer un sistema o sea una canción con cajas de sonido y que cuando apreten el botón se toque esa canción aunque sea cortita si alguno tiene un tutorial o algo de eso pásenmelo por por coso así cuando los cositos toquen la música que piola es recomplicado no es tan complicado sería godo no además toma en inglés te sirve no importa cómo esté a chupamela si voy a dejar mis cosas porque me da desconfianza de que la verdad no importa que me puede robar yo sé que estaba para acá no la casa y yo no me acuerdo creo que estaba acá creo que es eso uy me iba a ir a cualquier lado bien duro para cuando te hace los papeles para asignación por hijo la puta madre bueno y en cuanto a los roles boludo no sé qué va a pasar pero tipo literal no hicimos nada ni nada y y ya hay gente requemada alta paja me da si ya me requemé con la música perdón no tenés mochila si tengo podés encontrar la violeta que te enseña a hacer música con las cajas ojo pero no está ahora bueno mañana capaz que sí le puedo preguntar la mañana le podría preguntar full mg pero bueno nada le preguntamos boludo ahí entra muy temprano qué paja bueno 15 horas española no olvidate boludo que a las 11 de la mañana acá 10 10 de la mañana acá argentina no hay chance quieres tú hola 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 qué pasó ya terminé guacho qué terminaste no mentira el ascensor sube y baja solo a ver qué pero para 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 pero metete por el agujero boludo cómo que por el existía no no boludo si ya estaba adentro nada más que vos no me veías pero por qué va tan rápido pues ahora te lo enseño mira dios pero para boludo qué sabes cuánto me caí bajalo me caí todo amigo cuidado cuidado que bajo che boludo para hay que tener cuidado tipo bajo o sea yo a ver subilo de nuevo a ver yo terminé de subir casi saltaste caes no 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 yo no eh nunca me caí otra vez ay que baja ay no te puedo llevar che no me caigo eh dale tú al botón a ver qué botón a este de aquí que tengo en frente mío no me caigo me caigo ah se la rebajé es por el ping no se la rebajé seguro ya sé por qué te caes porque sos de argentina pelotudo o sea que nadie de este país va a poder entrar tenés mal internet creo que es por la conexión eh mi niño que te recarga mal la vaina joder no puedo no puedo subir che boludo que onda con tu ascensor xenófobo boludo que te hiciste dame comida bro que resulta que a mi también me ataca eh el ascensor le he metido demasiada velocidad creo yo puede ser puede ser hay que relajarle un poquito la velocidad eh ahora le bajo un poquito a ver si no te caes de nuevo joder ya va ok ok estoy acá ya estás bajalo así subo lo bajo si uuuh bueno nada a ver no está mal pero va muy rápido pero mira le voy a quitar un poquito más de velocidad eh pero yo te hago una pregunta ¿por qué pusiste todos los engranajes así? porque es necesario cuanto más engranaje más velocidad pilla claro pero digo había otra manera había otra manera ¿cuál? dímelo tú no digo de ponerlos o sea podías ponerlo uno arriba del otro y no así en diagonal que va que va que va o es así o cagaste no no si ya lo probé podés poner otro acá arriba este este grandote este grandote de acá lo podés poner acá arriba de este acá en diagonal y no se conecta con el de abajo y usar bueno da igual no te rayes bueno hey pero bien que llevo aquí 7 días para hacer esto no me vayas a decir que se puede hacer de otra forma más fácil no me jodas ¿y esto qué es este depósito de fluidos? ¿para qué es? esto es un motor de vapor que hace que todo este cacharro se mueva pero para no entiendo ¿por qué no lo hiciste con el coso de agua nomás? es que el coso de agua alimenta la pompa de la pompa de agua que alimenta el vapor que alimenta el ascensor pero escúchame con solo este de agua podés hacer eso sin el coso de vapor y sube y baja dos por hora no si pones engranajes no pero después no le puedo meter las vainas ¿qué vainas? lo del agua va muy lento ya te lo digo yo pero mira mira como está girando pero mira ¿ves como está girando este de acá? pero mira ven este ya ve ¿qué? mira como gira la manivela bro si ya sé pero no está mira lo que te estoy diciendo es que mira este de acá el que entra al coso gira más rápido que el que sale de acá el problema es que si hay muchos engranajes con el sistema de agua el cacharro se estresa y deja de funcionar pero hace el coso de agua más grande pero que igualmente que igualmente llega un momento en el que ya no funciona para que tengas un motor más grande como este está hermoso bueno a ver hermoso no está porque ahora mismo está hecho una mierda tendré que decorarlo y dejarlo bonito ¿sabes? sí pero igual está bien lo que falta sí es hacerlo un poquito más lento ay no ¿qué? ¿por qué salió? bueno da igual vale son dos rayas eso no me sirve de nada le quitaré un poquito de engranaje para hacerlo un poquito más lento eso sí que es verdad y lo tendré que empezar a decorar tío pero menuda movida llevo aquí que no que no que no y lo de la frecuencia ¿no lo puedes usar con un control remoto? ¿para subir y bajar? no creo que hay el botón sube no digo digo pero hay un control remoto para usarlo con el coso blue ay te lo rompí no no perdón estoy troll ¿qué hiciste? tomá te rompí el coso de la frecuencia joder bro pero fue sin querer se rompió de un golpe me odia me odia no me odies nunca les muestre la vetra a tu seno te los destruye pero yo quiero sí toma no me hace falta piedra a ver dale al botón vedra voy dale ahí va ahí va ahí va igual te felicito god y ahora falta ser toda la base abajo ¿no? no lo voy a hacer aquí abajo porque me van a mover la casa que está muy cerca de otras casas que la van a mover y voy a pedir que me la muevan a otro sitio y la haré la base en otro sitio igual en un sitio que no hay una mina y me construyo yo la mina por así decirlo no sé no sé tengo que pensar que me he super estresado ¿por qué? vale los denúfares los denúfares tienen que estar detrás de esa isla vedra ¿de qué isla? detrás de esa isla o sea de la isla de la jungla ¿sabes? ¿querés venir? en la misma jungla en la misma jungla hay un charco que es un pantano ¿vale? ok lo vas a ver en el minimapa ¿no venís? yo es que me tengo que ir ya bueno lo siento eh mi niño ya iré a ponerte en tus casas y a reventarte la hueá ok no la revientes ahora que está bastante linda a ver si me la enseñas por cierto te la muestro vení es muy tarde para mí vení es muy tarde para mí para a verla ¿qué te parece? ¿esa es tuya entera? sí pero bueno no digas nada secreto de estado vale ¿pero es solo tuya o la compartes con alguien? no no mía mía ¿qué? ¿qué? esperen que quiero ver lo de Isla Naranja a ver ahí está estaba viendo algo del Discord listo 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 estamos bueno vos extrañas juntos si es re re mal 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 bueno y un montón de y un montón de veces que nosotros tipo nos juntábamos cosas hacíamos cosas juntos fuera de stream boludo o sea la aposta de los re a ver a ver si se viene Argentina DQ en una de esas en el veranito podría ¿no? venir de Argentina se está riendo de mí ¿qué quiere que la mate la foca esa? ay boludo ¿qué? pensé que eran los cosos che tenemos que conseguir ¿cómo se llaman? che pesada vení 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 la concha de tu madre me tenés cansado a ver los nenúfares estos ¿no crecen con polvo de hueso? vamos nos fuimos ¿qué era lo que queríamos hacer? un gorila podríamos llevar un gorila podríamos conseguir para llevar a la casa la verdad pepino los pepinos ¿dónde salen? los pepinos ¿dónde salen? los pepinos ¿dónde salen? ¿dónde maldita mente mierda salen los pepinos? pero lo conseguimos en el otro gozo los pepinos no se preocupen ¿estás cerca? ¿de qué estoy cerca? en el mar a ver yo estoy que la rompo yo estoy que te rompo baby caile acá acá ¿no? dicen o esta parte dicen no sé ni dónde está la casa de bron boludo me estás matando creo que es alguna de esas no puedo dejar no puedo dejar de pensar en la materia de lengua en Koso boludo ¿no sienten que la cámara está como aplastada así boludo cuando estamos en esta escena o soy yo que estoy flasheando no está aplastada pero la siento como aplastada por alguna razón la veo bien está flasheando bro debe ser lo del ojito tuerto que tengo ¿viste eso? está flasheando bro no sé qué episodio es este pero debe ser el 13 no sé por ahí ah bueno no me puedo sacar de la cabeza eso de lo de lengua boludo en el colegio ¿ustedes qué materia odiaban del colegio? o qué materia odian del colegio porque hay algunos que van al colegio todavía a ver cuál gana es que yo siento que por lejos va a ganar matemática pero bueno religión no qué paja religión amigo qué qué paja religión yo me acuerdo cuando fui a tomar la comunión me dormía cuando iba a la iglesia yo iba los domingos a la iglesia cuando era muy chiquito tenía no sé 12 por ahí 13 y ¿dónde vive Auron boludo? ¿es esa casa de Auron? ¿esa la casa de Auron no? ¿esa o esa es? ¿es esta o esta? esta ¿no? trigonometría relaciones humanas bueno yo tenía humanidades pero no era tan malo ¿estos son los nenúfares? no esos no son ¡ay! qué lindo esto qué copado eso es Rebon hola ignorado ¿dónde es boludo? yo no veo nada en el agua atrás ¿cómo que atrás? ¿acá? ¿o acá? los árboles rosa o sea acá la blanca con los árboles rosa ah es esta es esta me trolearon boludo esos son los nenúfares no 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 nenúfares no necesitamos los cosos tenemos que encontrar ah estos son los que brillan pensé que eran velas boludo pensé que eran velas ah no se duplican no troll ¿y cómo se duplican boludo estos ¿cómo los hago crecer? ¿no puedo? no me la contés a ver afuera del agua no tenés que poner cuatro juntos para que crezca pero no se los voy a robar boludo no se los voy a robar pones uno y los vas reproduciendo claro pero ¿cómo consigo? o sea que en teoría si yo acá agarro me robo tres y le voy dejando uno donde hay tres le van a crecer después de última que me venga a buscar a mi casa me la rebanco perdón pepinos pepinos ok entonces esto que estoy haciendo funciona este pero crecen si hago eso o no crecen si hago eso o no no me mientan boludo crecen así o no no a ver Oscar pepinos minicraft pepinos de mar a ver como crecen obtención generación natural los pepinos en el pepino más bajo colocando sobre un bloque de coral vivo crea más pepinos específicamente la colonia que se aplica por eso aumenta de tamaño y cualquier bloque de coral dentro de un rayo de dos bloques de distancia ok bloques de coral ¿dónde carajo saco un bloque de coral? ¿dónde hay bloques de coral? ¿cuáles son los bloques de coral? porque no tengo idea cuál es un bloque de coral me estás matando ¿qué? ¿qué me pegó? ok pero acá no hay florales ¿qué me pegó? ¿qué me pegó? ¿qué es? ¿qué me pegó? ¿qué me pegó? nada nada amigos me confundí no es esto lo que necesito boludo boludo no son estos lo que necesito por qué no me avisan boludo que no son estos me tienen que avisar qué les iba a decir dónde hay corales boludo dónde habrá corales boludo qué acaba de pasar qué acaba de pasar qué acaba de pasar por qué me torturan así amigo perdón perdón ya voy ya voy dónde estaba el otro lo acaban de ver lo vieron no mi barca no sé dónde está chau barquita bueno como no tengo como no tengo más barcas como no tengo más barcas me voy a tener que llevar la que está acá boludo voy a dejar las luz de los cosas que tengo ahí bueno boludo porque porque un fantasma me robó la mía entonces es justificable entendés mañana la devuelvo la última mañana la devuelvo cuando la necesiten entendés volvió mi barca gracias mi madre Podés llevártela, eh, fantasma No hay problema, eh Yo ya no la necesito Gracias, nada, cuídate Si querés dejarme algunos pepinos de mar Te agradezco igual, eh No sé dónde conseguirlos por eso Gracias, pa Te quiero Medio godista igual, pero bueno Me podría haber dado unos cosos, unos pepinos, ¿no? Unos pepinillos de mar Ay, no, no, no No, 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 no Pará, ¿cuántos hay de repente? La puta madre Buscá mar dentro de ese pueblo a ver vamos a buscar mal adentro en este pueblo a ver Dios es Dios es no estarán vigilándome ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? estamos viendo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿desde cuándo hablan hijos de puta? deja todos los diamantes ¿proberto eres tú? deja los diamantes ¿what the fuck? rata deja los ¿cómo que rata puto mierda? ¿cómo que rata imbécil de mierda? rata asquerosa deja los diamantes ¿cómo andas? ¿cómo andas? hijo de puta hijo hijo de puta para porque acabo 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 de tener eh actividades paranormales muy ajá sí no de verdad antes de esto antes de esta bromita que te estoy haciendo a vos había un fantasma acosándome te lo juro ajá te lo juro te lo juro créeme créeme porfa te creo mirá tipo fui a buscar unos pepinos de mar cerca ahí viste de la casa de un tal au ¿cómo te suena así? au au no sé ese bueno estaba ahí agarrando unos pepinos de mar justo que estaba muy cerca de su casa y por alguna razón mi barco empezó a romperse cada vez que me quería ir así que los tuve que dejar oye ¿cómo que tu barco empezó a romperse? no me podía ir no me podía ir hijo de puta cosa divina ¿viste? los fantasmas oye por cierto ¿qué? un poco de MG pero he visto he visto tu construcción en Twitter ¿eh? ¿te gustó? me gustó mucho ¿cómo has hecho? para vaciarlo en el océano hijo de puta viste con 5 esponjas de mierda oh creí que lo habías hecho con arena sí con arena y esponjas o sea fui llenando de de aileras ajá uuuh eso te costó mucho ¿no? sí ¿y qué vas a hacer ahí? y ahora no sé creo que voy a hacer algo arriba tipo una una esfera o unas manos que salgan del mar algo flasher o no sé me gustaría a las manos yo vi que te enviaron conceptos claro unas manos saliendo del mar que agarren algo arriba y que vaya cayendo agua de la sí esa misma se me ocurre ¿tu casa no la vi? ah mi casa mi casa es es un proyecto ¿por qué? le dicen proyecto cuando es una mierda ¿no? o algo así no, no, no es un proyecto mira, ven a ver y escuchame vos sabes el primero en saber dónde está mi casa ¿vos está? nadie sabe sí nada ahora ahora publico tus coordenadas en twitter tranquilo hijo de puta nada sé que eres bueno y no me vas a hacer nada porque te lo enseño ¿qué es esto? un túnel vivís en un en un agujero ven, ven, ven ven pero ven para vivís en una cueva aquí es mi casa detrás aquí vivo ¿qué? no, no vivís acá aquí, aquí vivo sí, aquí ¿y tus cofres? aquí abajo, ven no, me escogen otro ¿lo puedo enseñar? no, sí, sí mostrame no te creo nada si es que ibas acá no no no, no ¿qué pasa? ¿qué entiendes de malo? ¿qué pasa? no te burles no, no a ver hay como un poquito de humedad viste un poco de olor a culo igual pero ah, ah, ah ok bueno, pará ok nos vamos entendiendo oh ok 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 ahora sí god vivís en una maldita mina está en construcción, eh está en construcción, eh sí este le denomé para, por favor tomá tomá después la baticueva tomá es lo que necesitaba Betra esto hace ramas luminosas, ¿no? y es ponía afuera y afuera para mí afuera en el techo ese lo estaba buscando sí, sí, sí y ahí tenés polo de hueso no, tomá, tomá mira, ven tengo un montón por eso ven para acá ven para acá ven para acá aquí mira, es esto esto lo voy a esto lo voy a picar sí ok esto, todo esto lo voy a picar para hacer el piso vente para acá a ver y acá haré un túnel sí de cristal por toda esta parte de acá un túnel de uno por uno o dos por dos hacia mira, ven todo esto va a recorrer el túnel directamente vente dios vente para acá ok, igual para es fácil escúchame si querés convertir todo el otro bioma en un bioma de esto es bastante fácil o sea, agarrá polvo de hueso si querés yo tengo un stack tengo un stack de bloques ok y agarrás esta mierda esto el musgo y le tirás polvo de hueso al musgo y se va y se va tipo playando por todo lado sí pero ponés uno en el techo por ejemplo y le empieza a tirar polvo de hueso y se expande perfecto mira aquí en medio aquí todo esto voy a poner la mesa de encantamientos y voy a llenar todo esto de bioma como tú dices está increíble entonces el túnel o sea, bueno el puente de cristal te va a traer directamente hacia el lugar de encantamientos y todo eso no, no, no me gusta mucho y ahí esto lo pusiste vos ¿no? sí sí, sí, sí hay de esas verdes para mí tenés que poner las verdes ok, ok y vos tenés pepinos ¿no tenés pepinos de mar? eso necesito no, no tengo no tengo nada estaba como un loco picando aquí Dios cuidado comprá una una megatorch por favor sí, sí, sí tengo que venderle cosas a tal dicen porque no tengo monedas de mierda yo hoy le vendí una pero escúchame literalmente no importa nada más que lo que digas o sea podés llevarle un palito y meterle cualquier mierda que te lo va a comprar caro mientras tenga una buena historia ahí va y pues nada esto lo voy a plagar y esta cama king size de este piso tres colores una es que yo en medio aquí una perrita y aquí otra perrita ¿y dónde están las perritas? ah falta conseguirla ok trabajo duro ese sí, sí sí pero me gusta me gusta me gusta quedando esto y también quiero poner otro río de lava allá para que se vea todo eso la lava cayendo allá a lo lejos y aquí voy a ajá es que yo soy un detective vetra no, no, está increíble esto está reforzado para que no te roben porque aquí aquí van a estar todos los archivos de la gente ¿sabes lo que tenés que hacer? de la gente que haga cosas un botón y ahora con todas las cosas automáticas que hay y que de repente salga abajo del suelo todos tus archivos uh ¿se puede hacer eso? sí, se puede con el mod créate porque pegás pegás los bloques con pistones o sea pegás los bloques con un con un pegamento que hay y podés llegar a ser que salga de abajo del suelo no sé muchos bloques pegados o ya sé que salgan estanterías de no sé 10 bloques sígueme oh shit eso no lo sabía oh shit eso va a estar bueno eh sí buena eh me acabas de poner las tetas duras me acabas de poner las tetas me gusta me gusta me gusta tu casa está buena no me la esperaba bien es un proyecto es un proyecto va empezando lo lleva a Verdecky y se va a morir porque quería hacer algo como esto ¿en serio? sí pobrecito ¿quería hacer una cueva? sí ¿o cómo? sí 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 quería hacer una casa adentro de una cueva pero bueno ya estás muy avanzado sí 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 bueno pa igual eres el primero en verla eh sí real no te creo nadie 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 de hecho nadie nadie sabe que tengo esta casa pero hacía una entrada más copada boludo te falta una entrada un ascensor o algo sí es que no es que la entrada esta es la entrada profesional porque yo arriba me haré una casa y en la casa normal haré una entrada secreta esto sale de ahí eso ah ya estaba no se puede romper sí sí ya estaba es generado entonces arriba haría una casa normal pero con una entrada secreta que lleve a un ascensor y que venga a esta cueva ¿sabes? ok ah tipo una simulada ok y esta es como tu cueva tipo altman ajá sí esta es mi baticueva ajá es correcto me sirve me sirve mucho ponemos unos pinchos ahí en el techo ese o de las cosas que cuelgan con que pongas uno solo te alcanza porque después crecen solo o sea pone por ejemplo pone una así ponele polvo de hueso y ajá después que crezca y cae solo ok después si lo cortas crece hasta donde lo cortaste ok bien me gusta y ves que mira es que está muy bonita la cueva ¿dónde me habla Mariana? para allá con lava y todo eso se va a ver hermosa y con eso también gracias perro gracias no de nada pa bueno te abandono voy a buscar esos pepinos sí dale no creo que encuentre igual dale porque ya me perdí no te preocupes es un hey god me encantó me gustó me gustó mucho bien bien ahí bien ahí viniendo de ti es un halago ¿eh? sí porque tú si construyes chido bueno voy a ver si investigo lo del sistema ese que te dije y de última te ayudo ok ok me gusta gracias igual si necesitas ayuda en tu casa también decime dale pa yo te ayudo pedazo de perro ahí va ¿a dónde carajo está el portal para allá? bueno te dejo un besito pa ahí está dale guapo lavate los dientes perro bueno no gente no 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 pude leer el mensaje porque estaba en otro pueblo ah no jodas no 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 reenojado estoy sorda porque esta sorda me das miedo soy malo estoy muy malo hoy ahora todo cambió tu vida cambió bueno al final que conseguimos yendo al otro pueblo nada absolutamente nada caca pero bueno vamos a extraernos un quiero meter más no vamos a terminar la puerta terminamos la puerta de una maldita vez le podía haber pedido un snorkel soy un pete conseguiste cosas paranormales no sé de qué cosa ah conseguí esto los nenufares estos conseguí estas cosas que necesitaba ahora todo cambió tu vida cambió a ver vamos a llevar otro patito ya que estamos para que sea amigo quiero uno blanco ¿no hay uno blanco por acá? patito 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 Ya tengo Ya tengo Pero los consiguió Así que los voy a agarrar Los voy a agarrar Ahora Necesito conseguir Los pepinos de mar Boludo Che y esta X acá ¿Y esta X acá? ¿Qué? ¿Pero por qué Todos se arman Murallas chinas Boludo Mariano ¿No está? Mariano Si Él no sigue teniendo Al bicho este De Tasmania Acá atrás Ah Lo sacó ¿Lo habrá encontrado? ¿Lo habrá encontrado? ¿O no? Mariano ¿Qué? ¿No le puedo decir Mariano? Ilegal Pero es que yo le había dejado Un demonio de esos Boludo Si no le rompí nada Basta Calessi De tratarme mal ¿Querés que llore en stream? Boludo Llore en stream Si lo que querés Hacerme sentir mal Me pongo a llorar Vamos patito Vamos patito Vamos vamos Qué sensible Yola que garpa Ah es verdad Boludo Pero tenemos que inventar Una historia Boludo Tenemos que inventar Una historia Si no No tiene mucho sentido Boludo Algo más hay que inventar Vamos patito Vamos patito Che vos te vas a quedar Sentado ahí Tipo no pensás Hacer nada De tu vida Boludo Te traje acá Estás modo vago Estás modo vago No sé qué me estás queriendo decir Pero bueno Dale Chut 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 Es como que quedó toda agudiada el agua, boludo. Qué paja. Cómo te quejas, maestro. Algas tengo, algas tengo. El problema no son las algas. Boludo, cuánto ruido va a hacer este bicho. Bueno, tenemos que seguir con la puerta. Irán, no tenés polvo de hueso ahora. Bueno, pero lo tenemos arriba. Igual no vamos a hacer eso ahora. Vamos a hacer la puerta, boludo. Que tenemos el vidrio acá. Vamos a hacer la puerta, la entrada, digo. Perdón. Sí, el bicho ese es bastante raro. Bastante rompe pelotas, pero bueno. Bueno, a ver. Ya deberíamos empezar a subir igual. Yo soy que la rompo. Yo soy que te rompo. Perfecto. Perfecto. No pudo haber quedado tan perfecto. Literal. No pudo haber quedado tan perfecto. Soy pobre y no tengo cosa, amigos. Perdón. Es lo que hay. Es lo que soy. Lo primero... El primer paso es reconocerlo, amigos. No tengo tortilla coins. A ver. Vidrio. Necesitamos... Ah, no tengo polvo de hueso. Vamos a cocinar vidrio. Porque digo cristal de esta mierda. Ya saben, boludo. Ahí va. ¿Qué está pasando que se escucha ese ruido, boludo? Me rompen las pelotas las gaviotas esas, boludo. Cristal, meta, polvo. ¿Qué? ¿Alguien me puede confirmar esta info? Creo haber escuchado que los snorkels pueden comprar en el polvo. ¿Es verdad o mentira? Es verdad eso, gente. Es verdad. Espantapájaros. Gaviotas, cuervos. Bueno, bueno. ¿Hay forma de espantar al coso? ¿Un aldeano? ¿Dónde hay un aldeano? ¿Tengo acá abajo un aldeano? No lo vi. ¡Maestro! Bienvenido, pa. ¿Qué? Pará, ¿le tengo que dar esmeraldas y una bomba para que me dé una bomba azul? ¿O qué? Eh, bomba. Ok, podemos hacer una bomba y comprarle bombas azules. ¿Para qué sirve la bomba azul? ¿Vende pepinos? Me ilusionaron, boludo. No puedo bajar, boludo. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? No me deja, boludo, la barrita. Le hago clic y no baja. ¿Por qué me mienten? ¿Por qué me ilusionan? ¿Cómo lo saco a este boludo de acá, boludo? ¿Cómo lo saco de acá? ¿Te se spawnea o no? No me diste nada, no me serviste para una mierda. Che, ¿y qué pasó acá? Ah, se mezcló el agua. F el peruano. Bueno. Vamos a... Vamos a lo que nos compete. Que es terminar la casa. Vamos a agarrar polvo de hueso. Va a terminar la entrada, por lo menos. Lo hicimos de spawnear, básicamente. Ahora todo cambió. Tu día cambió. Che, boludo. Va a haber que conseguir más polvo de hueso, ¿eh? Yo soy que la rompo. Yo soy que te rompo. Baby, caíle. No quiero poner música porque... Me hatean, boludo. Cada vez que pongo música me hatean, boludo. A ver. Vamos a poner. Este, este que no falla, este que no falla, este que no falla, este que no falla. Un poquito. Necesito. 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 Boludo. No, pero me atrapa, boludo. El chabón se empieza a repicar, boludo. Tipo, no me acordaba nada de la serie encima. Tipo, no me acordaba nada de la serie encima. No, no los quiero domesticar a esos cuervos. Me dan paja, la verdad, el ruido que hacen. Así que no creo que los domestique. El pelo te soltaré. Es una de esas series que te hagan olvidarla y verla de nuevo, literal. Pero bueno, tengo la suerte de que literalmente no me acuerdo una mierda. Entonces es como que la estoy viendo de nuevo, ¿entendés? Relaje to. Oh, no. ah y también ah 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 Te va a gustar Navigándome a tu móvil Hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer Si quieres yo te busco Baja Dale boludo Dime que vamos a hacer Hoy una gatita me llevaré Baja 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 a mí no necesito necesito saber eso tan tan o sea tania pruebas necesito pruebas no puedo creer si por dónde lo paso pasame el susurro de gozo susurro susurro a los mods amigas seguro se voy hoy g a menos se voy o instagram yo me estaba mal viajando porque todos este esté en un grupo estoy en un grupo y claro cuando ahora cuando mandas un perfil de instagram por por mensaje privado sale sale como que lo tenés verificado fíjense si hagan la prueba o sea si envían un perfil de instagram por privado a alguien va a salir es como que el perfil está verificado no sé cómo explicarles amigo si compartís un perfil por mensaje de instagram entienden o sea yo agarro no sé el perfil de gloss por ejemplo y lo envió ese perfil porque a ella misma se lo envió a ella misma y cuando sale el perfil de instagram tipo así bueno sale con verificado no es muy difícil les pasaron el vídeo lo quiero ver bueno nada seguimos construyendo mientras música musicólogo bueno dicen que sin esto siento que va a quedar raro la sensación del bloque y 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 ya está. La oportunidad Ahí estoy troll, boludo ¡Basta de trolear! No, soy un pete, boludo ¡Ojo, Akira! Muchas gracias Por esos tres ¿Tres meses adelantados? No, bueno, bueno, bueno Increíble Muchísimas gracias Te quiero, gracias Bienvenida ¿Qué es esto? El amor Al igual que yo Amigo, me robaron las esponjas que tenía, ¿no? Me las re chorearon, ¿no? Porque no las encuentro O sea, tengo dos acá Pero me faltan No, no tengo snorker, gente ¡Prenda los motores! ¡Súbale, vato! ¡Prenda los motores! Me la re chorearon, boludo Un chota me robó las esponjas ¡Estamos! Bueno, vamos a ver Ahá Ya, ya, estamos ready sí porque acá no está así que eso me lo rechorearon boludo me lo rechorearon que paja quien fue el forro boludo hola peter no te faltan cuatro esponjas amigo no estoy entendiendo que está que está que está pasando necesito saber qué pasó con mis cosas boludo a quien conoce por sofía la conozco por este no tengo una huella es una sensación para mí es una sensación para mí es una sensación para mí es una ilusión para mí es seducción para ti donde pongan amor que si es que lo veo para ti es amor doña de tu corazón para mí solo un deseo y el vídeo ah todavía no me lo mandaron todavía no me lo mandaron para mí era mentira voy a ver voy a ver ya no me lo mando va y no me lo mando voy a ver y no me lo mando me lo mando a ver y no me lo mando no me lo mando y y en cambia esa cara de serie hay que ver si se podía grabar a un que paja bueno no me encanta como quedó te digo igual pero bueno ah 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 Hay que ver cómo hacer bien la entrada A ver voy a sacar este vidrio porque no me convence Hay dos cristales que lloran en el túnel Ahí va Ahora Ok, me gusta, le falta algo Le falta algo, le falta algo, que no sé ¿Qué podemos poner con el framel? A ver, algo se nos puede escurrir con esto Podemos llegar a poner cosas así en diagonal, algo medio flashero Luz, luz Sí, ahora le ponemos, ahora le ponemos Pero algo más, algo más Ahí vengo, ahí vengo Un minuto, algo medio flasho Tengo mucho la luz O algo más Lo que puede hacer es una blusa O sea, lo que voy a hacer es una blusa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la pregunta Pará, entradas al mar Voy a ver Entrada al mar Minicraft A ver Como Algo Algo flashero Tiene que ser Entrada al mar Algo tenemos que inventar, boludo No se me ocurre Que podamos llegar a hacer Con los frámenes Porque podríamos inventar Algo de eso ¿Entendés? Que vaya Que es parecido a un píter ¿Pueden parar, boludo? Hojas luminosas Media pirámide, no A ver Tobogán A ver Se me ocurre Se me ocurre Que Puede haber algo Que corra agua Puede haber algo Que corra agua Pero no sé qué Quizás es algo Debajo de los cristales No me disgustan Igual Un arco No se me ocurre, boludo A ver A ver Que hay acá Brame El glass door Trap door Con alguna De estas formas Podemos llegar a hacer Algo flashero Igual se ve espectacular La entrada Pero yo me la imaginaba Más Más OP No sé cómo explicarles Quiero hacer algo Como Como más Tipo Selva O que haya luces ¿Entendés? Yo creo que pueda llegar A ser una entrada Tipo con madera Y que caigan Como del árbol Estas luces Quiero poner Hojas luminosas Las listas Quiero poner Ya sé qué voy a hacer Para Ya sé qué voy a poner Esperen No sé qué voy a hacer Pájaro Mierda Me tienen cansado Boludo Esos pájaros Del orto Miralo 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 Ven hijo de puta Andate No te quiero ver De nuevo acá Gil Hola Hola ¿Cómo estás lindo? ¿Dónde está el otro Hijo de puta? ¿Vos se dice En cascado? Bueno Imagino Que es un no eso Bueno Eh Yo quería hacer Una cosa Pasa que necesito más piedra Necesito más piedra No tengo más musgo Tengo más Tengo más ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que llenar eso de agua ahí abajo. Bueno, a mí se me ocurre algo como que... No. Tengo que llenar eso. Claro, yo lo que pensaba es, tipo, poner... Eh... Algo así y que caigan... Y que caigan de estas luces de allá. No sé si acá adelante poner esto. Capaz que adelante acá sin arco, no sé. Y que caigan de las luces brillosas de estas. No sé, para probar. Los quiero. ¿Vieron como saben cuando estoy por venir y me reciben tocando? Ah, mirá. Se hace un brote de estos así. No sé cuánto... No sé qué es eso. ¿Es que es mucho? ¿Es que es un poco...? Ojo, carito. No habla el bot. Algún estilo griego onda poseidón con columnas y lluvia de agua, por favor. Que tenga el fin y si te quieres. Oh, me sirve, eh. Un arco redondo. ¿Cómo redondo? Ah, igual a ver con el Framer si puedo hacer algo mejor. No puedo hacer nada circular porque tiene esquinas esto. Pero sí puedo llegar a hacer algo medio flashero. Tengo que ver ahora. Voy a plantar uno de estos. Ah, ya tenía, ya tenía. Necesito piedra y listo. Bueno, voy a hacer crecer esta mierda, pará. Vamos a una parte donde no haya nada. Bueno, no haya nada, que no importe. Esta canción. Gracias, carito, por... Por... Los... Bueno, por la animación. No sé cuánto era exactamente. Entonces... Che, los temazos están got, eh. No. Yes. Look. No. No. Vamos a pelear. No. 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 Vamos a pelear. No. 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 ¿Qué es este tema, amigos? ¿Qué? Nada, convertí todo. Soy un PT. Soy un PT. Pero bueno, ya fue. Ahora hay que ver si lo hago así o no. A ver. No creo que a los de 90 les guste la cumbia. Y no creo, pero bueno. A ver, yo me había imaginado algo así, pero con caída de esas luces. No sé qué tan bien puede quedar. A ver. O sea, pensaba poner todo acá. No me termina con vencer. ¿Circular se puede? Creo que no. A ver, podemos llegar a hacer alguna forma media circular con esto. Pero no creo que se pueda. Yo pensaba poner en los costados y adelante. Un medio, tipo una entrada así, pero... Esperen, a ver. Que los postes de adelante lleguen hasta arriba donde estás parado. Ah, que sean más altos los de adelante. Ok, o que lleguen hasta acá. Como un camino así. Esto va a quedar raro igual, eh. Pero lo podemos probar, la verdad. No sé. Aunque así puede quedar flashero, eh. Que tengan todas caídas acá. También puede quedar flashero que sea toda una entrada de luces. ¿Quieren que lo pruebe? Dejen que lo pruebo y miramos. Monumento oceánico, a ver. No, el primer resultado no me gusta. No me gusta. No me gusta cómo se ve. No me gusta. Sí, tengo que conseguir estatuas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cómo se ve. ¡Está raro! Esperá, quiero hacer escaleras con esto. ¡Suscríbete al canal! A mí no me gusta... A mí no es que no me gusta la piedra. O sea, me gusta lo de la luz. Pondría escaleras de piedra acá. ¿Estas las sacarían? ¿Todas? A ver, era para probar, era para probar. Tampoco para que... Guglia Pérgola Minecraft, a ver. A ver qué encontramos. Sí, pero esto es madera. Necesita tener vidrio. A ver, Pérgola vidrio. Cristal. A ver si sale algo. No, no hay nada. La piedra es muy gruesa. Ah, podría poner... En vez de esto, podría ponerla así la piedra. Miren. Podría ponerla con esto. A ver si se enganchan abajo. Ah, no se enganchan abajo. Qué paja. Ese es el problema. Aunque... Con el frame era capaz que pueda hacerlo. Yo quiero saber si con el frame era le puedo poner bloques con esto, luminosos. No creo igual, pero bueno. Pim, pim, pim. Y si pones farolas en vez de esas plantas, pero y esta piedra para mí no pega igual. Tipo, ya me hicieron sentir mal, boludo. Nada, pero tenemos que buscar, tipo, otra manera de que esto pegue. Esperen que falta agua ahí, boludo. No, 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 no. No sé qué hacer, boludo. Cadenas. No sé. Uy, qué pasó acá. No sé. que toco que toco y borrú hubiese estirado el túnel debajo del agua y que la entrada fuera de la tierra tendría más libertad de hacer algo pero es que a mí me gusta que se vea así con el agua o sea no no me disgusta lo que no lo que no termino de definir es cómo quiero que se vea o sea necesito definir eso vale pesado morite algo así a lo miro paulo a ver para mí me arranca no nada que ver no esto es una banda no me pero no me pasen no me pasaron alguna guerra no importa bueno hace una playita altura de la entrada podría ser una playita igual pero es que siento que va a quedar raro o sea no pega con lo que queremos hacer para mí no sé qué opinan ustedes a planar más la tierra no me convence hay algo que no me cierra boludo necesito que sea más y un medio domo con luces colgando con luces colgando con luces colgando balcony con luces colgando tel b l hoy f y ¡Suscríbete! No, esto no pega, esto no pega ¿Con agua? ¡Ojo con agua, eh! ¡Ojo con agua, eh! Con faroles y agua, ¿qué opinan? Como que agua que caiga de arriba, digo, de acá arriba Con hojas luminosas por fuera Esperen, ya sé, miren ¡Hola, Ojo! Tengo de estos Ah, puedo hacerme Con los faroles puedo hacer A ver, farol ¡Ay, qué paja! No puedo hacer de estos tampoco, boludo No puedo hacer de ninguno, literal Dicen que le ponga agua ¡Ay, qué paja! ¡Ay, qué paja! No puedo hacer de estos chicos No puedo hacer de los diarios relajada de mudo pero yo soy un mercenario y me cambia y me cambia tenés que aplanar la entrada para darle más importancia si el tema es que la entrada vamos a hacer una cosa mira y solo y me contesta cuándo quiero dice muy bien y pido para ¡Suscríbete! Amigo, es la forma más fácil de hacerlo natural o no? ¡Suscríbete! 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 A ver Zoe. ¡No, pero qué... No, eso está re picado Zoe. Me gusta. Pero de ahí a poder hacerlo. Ventre a quien le puedo pasar una entrada para que veas? ¡A Zoe! A Zoe. ¡Gracias! Otro más por acá, a ver ¡Ay, re lindos! Ok, con las cadenas me sirve, ¿eh? Con las cadenas podemos hacer algo piola Igual yo creo que esto no sé si lo voy a cambiar mucho más Pero claramente acá tengo que aplanar para que quede lindo Voy a poner un TNT acá arriba Y otro acá un cilindro vertical como un túnel no estaría mal aunque acá podemos hacer tipo una cosa grande con luces o sea eso no sería un problema a ver uy igual ahí en pinteres hay un montón que están buenos por lo que o sea de los que me mandas salen un montón que están piolas ok ok yo creo que lo haría crecer sería una escalera con algún material que esté bueno porque claramente queda muy bajito esto con qué material haría en tipo más escalera esta montaña me caga la vida sí sí con piedra podría eso no es una opción bueno yo creo que ya lo bajamos bastante no sé qué opinan ustedes esto no se ve mal le falta igual pero no se ve mal ah un camino desde el pueblo de cis ah sí podría ser igual medio que vaya así en diagonal para allá peleamos 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 peleó pero 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 a ver qué tan lejos es que es bastante lejos es un camino hasta el pueblo tendría que ser conectarse acá tendría que conectarse acá para allá no re lejos es re lejos es los cosos del chat no tienen hiper vínculo bueno después del stream lo miro nadie duerme la puta madre acá falta poner estatuas o algo pero me va gustando me va tomando forma hay que hacer algo más acá abajo igual que tenga gracia no pero bueno y conseguir los pepinos de mar a ver pero a mí me funciona en el link a mí me funciona a vos el link a ver voy a entrar desde youtube a ver desde tu chido a ver desde tu chido funciona en el ser uno funca y baja no sé qué pasa no tengo ni idea me asusté pensé que no andaban los links boludo nunca y me la bajó ah y acá qué pasó a otra vez se jodió el coso eso es lo paja de esto que cada gota de agua que caiga se puede llegar a guiar así boludo se faltan los tres últimos que mande pero van acá que primero quiero primero quiero dormir boludo si claro en el y en nada es Los voy a matar, boludo Los voy a matar Que al final caiga como Como cascada Decís acá Yo había dicho eso Que acá haya una cascada Que acá caiga cascada Para mí va a quedar piola Que acá sea agua Y atravesase el agua para entrar Pero bueno Todos me hatearon la idea, boludo Todos me lo hatearon Podemos probar, miren Podemos probar ¿Por qué se ve así? Que se ve raro Como una fila más Uy, lianas, lianas, lianas Es verdad, lianas Lianas me sirven Lianas me sirven Las lianas me sirven Eso sí me sirve Ay, no, acá no Troll, troll, troll Troll, 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 troll Ah, no tengo tijera, ¿no? Ah, ya sé. Ah, ya sé. un concentrado y bueno boludo hay que hacer las cosas bien no van como mucho me parece pero si puedo cortarlo por acá por ejemplo algo así y acá horrible y si alternas con las que tienen fruta luminosa es que no puedo alternar que tape la de luces como pero esta no la puedo poner estas comiendo eso mejor sin esto dicen lo puedo cortar ahí por ejemplo y que queda ahí o sea desde acá no se ve mal desde acá entrando desde el otro lado no me gusta como se ve ah de este lado también podría poner eh acá así solo con las dos columnas de agua dicen las puedo cortar para que no crezcan más boludo pero luminosas pero no si las corto con tijera no crecen más gente se supone va a volver a crecer o le pongo hilo o le pongo hilo si le pongo hilo no crece más ok la saco entonces ah las prendo fuego no más fácil ah 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 listo bueno que hacemos boludo no sé qué hacer entonces si lo que puedo hacer es una un coso de una pérgola una pérgola de esas de madera todas que salen y hacerla hasta acá por ejemplo con luces es un proyecto me pueden explicar aquí a ver pausa técnica porque no lo paro de ver boludo a qué le dicen proyecto amigo porque dicen proyecto es una casa no entiendo a que le hice un proyecto me me divay a ok es una joda yo entendí ayer me espameaba en el tweet es un proyecto de eso yo como que es un proyecto rey bueno no sé qué hacerle boludo o sea primero la entrada le falta le falta mucho siento que la entrada no es acorde ni en pedo a lo que es la casa entendés no está acorde acorde no no está ni cerca de lo que quiero que sea la casa está muy lejos es fácil como que la casa es muy bonita le dicen es un proyecto como para decirle que está fea o no está acabada ok ok ah con lo de la pirámide lo mismo que yo que entiendo entiendo es una casa muy troleable si lo es pero a mí me gusta vivir al límite gente no me interesa eso una entrada con musgo es que esta entrada ya tiene un montón o sea esta entrada no puede ser más selva entendés falta que tengo un mono a canja un lado atado con cadenas y estamos si se pueden atar los monos con cadenas bueno igual serían muy poco pet friendly de mi parte no estar un mono haga con cadenas hoy siento que no estaría para nada bien no mira que hace en la parte superior porque esta parte está buena acá faltaría hacer no sé una casa de una casa o algo o tupo algo como más animales muchos animales no sé sacar esta mierda que está acá basta raymond querés que llore y si lo cierras como un domo mira saben que yo posta estuve pensando en cerrarlo por el solo hecho de ponerle esas plantas luminosas a todo el coso que sea tipo una selva tapada pero la posta es que no voy a caer en eso ok no voy a la concha de tu madre porque mierda no pagan de aparecer estos focus boludo la puta madre por los de mierda dios me tienen cansado amigos se escuchan todo el día mirá seguro por acá hay otro hola hermoso no no sé no está y estas son horribles no está las tengo que sacar a la mierda son un asco no fue muy family friendly no lo sé el patato es muy lindo hey puedo traer monos me trae un mono ahora antes de irme porque claramente no voy a resolver este problema que estamos teniendo acá ahora no lo vamos a resolver entonces podría traerme un mono la verdad podría podría irme a buscar ya un mono a la selva que tengo acá al lado no a que me traiga un mono en menos de 14 minutos cuáles monos feos cuáles son los lindos vamos a la selva ya tengo cuerda tengo cuerda que más necesito nada nada no necesito más nada no me interesa más nada vamos a dejar esto ahí esto ahí esto ahí esto esto para que la queremos para nada esto ahí esto acá esto no acá bloque lo que hueso lo asusto al mariana voy a decir que estoy enojado con él y que le voy a prender fuego a la casa le voy a poner tener maldito porque un chimpancé tengo que traer algo de eso no algo de eso algo de eso pero espera para mariana ay 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 quiero uno quiero uno ay mira esa Amigo, quiero uno Duermo en la casa del Mariana Porque puedo No está arriba del elefante No van a dormir, ¿no? Voy a estar como un pelotudo tratando de dormir Y nadie va a dormir, ¿no? Seguro Como siempre Yo no tengo comida, a ver Sí está, pero se huyó ¡Mariana! ¡Mariano! No está, boludo Pero si sigue conectado Sigue conectado ¡Estúpido! No, no está A ver Bueno, fue entonces No, no está, boludo No te da No le voy a hacer eso ¿Por qué le voy a hacer eso? De la nada Nada que ver De la nada Le explotaba la casa Le pintaba explotar la casa No le había dicho nada Bueno, vamos a buscar un chimpancé Right now Lo conseguimos en cero coma Mirá Necesitamos banana Eso sí Porque si no, no sé cómo me lo voy a llevar Atado del cuello No creo ¿Qué necesitamos? Chimpancé, ¿no? ¡Ay! La puta que te Parió Duerman O lloro Eh, funcionó la de duerman o lloro Voy a empezar a aplicarla más seguido La puta madre, boludo Pero cuando nos comemos A ver Ah, sí Tranqui esto, eh Bueno Eh Monito, bonito Mono, mono No, no Ya no hay nadie en el server Qué mentiroso Está Erogy y Pato Es que cuando nos comemos Pat Le voy a decir Pato Estoy dibujando un chimpancé Bueno, no hay, eh ¿Y esto qué es? Demonio de Tasmania, ¿no? Esos Los veo en el mapa, pero Sí, son de esos Un monito necesitamos, boludo Un chimpancé ¿Habrá uno por acá? Acá es todo selva, ¿no? Sí Pero no veo ninguno en el mapa, boludo Dame un beso No No regalo nada, boludo Es que cuando nos comemos Jardín acantilado ¿Qué bioma tiene que ser? ¿Qué bioma tiene que ser? Cómo está Tarzán, eh Mirá ¿La tenías esa? Pintó Tarzán, pintó Tarzán ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Totora? ¿Qué es esto? No sirve para nada, ¿no? Selva o jungla Acá Ah, jungla Ahí, acá Hay jungla acá abajo A ver, vamos a probar acá abajo Y si no, nos vamos a la verga Y le robamos algo a alguien Si no, le tengo que pedir a Mariana Que se... Ah, mirá ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Acá hay algo Es un chimpancé, ¿no? O algo así ¿Qué es? Un zombie de mierda Esa puta madre ¿Me decís tu IP? Dale, Rey, anotá 192 172 98 .3 Si querés te paso el puerto Rey, avísame Te paso el puerto de la compu Que estoy usando ahora O el del selva O el del selva El que vos prefieras ¿Qué le daba la IP? Che, no hay No hay un puto animal acá, eh ¿Qué es esto que hay acá arriba? ¿Hay un perro o qué hay? Ah, perro de mierda Aunque podríamos llevar un perrito, ¿no? ¿Cómo para tener un amigo? No sé Y si llevamos al lobo Y lo encantamos Tengo para encantar Tengo para encantar animales, amigos Tengo un libro que encanta animales Le da fuerza Podría llevarme un lobo Y darle fuerza Yo quiero un chimpancé Y darle fuerza, la verdad No les voy a mentir Bueno, nada No hay una mierda ¿Te miró feo? ¿Qué quiere? ¿Querés que te mate? ¿Querés morir? No, no te escapes, boludo Te estoy preguntando en serio ¿Querés morir? ¿Lo llevo? Lo llevamos Lo llevamos Porque huesos no tengo, ¿no? Y polvo de hueso Dudo que quieras ¿Querés polvo de hueso, rey? No te gustó nada No te gustó nada Me miró re mal, amigo No le gustó nada Vamos Mucho polvo de hueso Pero ni un hueso Es que, boludo ¿Para qué quiero hueso? Vamos No te vayas a perder, pa, eh Vamos, vamos, vamos Caminá, caminá Ya sé que vine a buscar un chimpancé Y me estoy llevando un perro de mierda Pero A ver, no quiero decir Que el perro sea de mierda Que sea una mierda Estoy queriendo decir Ja, ja, porque trato de arreglarla Y la estoy cagando más, boludo No voy a decir más nada, boludo Estoy queriendo decir Que esto no es un chimpancé, claramente Nada, pa Perdóname, eh Te vas a cagar de hambre hoy Te pido disculpas Te pido disculpas, compañero, eh Sí, o sea No quiere decir que no Que no me guste Lo tuyo, pero Es que acabo de encontrar A uno mejor que vos Te pido disculpas, pa ¿Y este? ¿Y este? ¿Y ese? ¿Cuál les gusta más? ¿Ese o el que estoy llevando? Ese, ¿no? ¿Este, no? Nada, pa Vos también te vas a quedar acá Vení, vení Te voy a llevar Te voy a secuestrar Aunque estén tus padres Acá al lado tuyo No me importa La puta madre, boludo Va, subíte o yo lo Ahí va Nos fuimos Mentira, seguimos Pip, piripip No voy a llevar al gorila, boludo ¿El gorila te pega o no te pega? ¿El gorila pega o no pega? Sí, pega Llévate al perrito, por fin No, no, el perrito no No queremos perritos Perritos se está lleno Vamos, morito Te voy a llevar, bro Ey, ey Escuchame, pa Regálale un macaco a Auron Seguro te da algo A cambio Le estaba buscando Sí, mira Recién hace un ratito Fui a la casa de Auron Y lo único que me encontré Es un fantasma Que me rompía Que me rompía el barco O sea, dudo Dudo que me quiera ayudar Dudo que le quiera hacer un regalo Este monito no sabe No sabe que Está por ir a una mejor vida O sea, se está por encontrar Con una mejor vida Literal, no tiene ni idea Rey, te acabo de salvar la vida Y ni lo sabes Vamos Vamos Literal, eh Vas a estar muy feliz Pa, vení Mirá Va a ser mejor que tu casa ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Acá Con tu amigo Mirá Eso Háblale Háblense Háganse amigos Hacete amigos Sí, vos no te hagas problema Pa Escuchame Vas a estar bien ¿Ok? Ya te voy a conseguir banana Te voy a plantar acá Un Te voy a plantar acá Un árbol de plata No es todo Pa, ok Escuchate Bananas ¿Viruela o pox? ¿Por qué me voy a poner viruela? Se te va No se va a ir Dejalo ahí, boludo Quedate ahí, pa, eh Bueno Fimosis No le voy a poner Fimosis al mono, boludo No le voy a poner Fimosis al mono No sean hijos de puta Ojo Ven que les digo Que cada vez que llego a casa Me reciben, boludo Cada vez que llego a casa Tocan Tocan el cosito Hola, hijos ¿Cómo están? ¿Cómo estás, oxy? Ahí va Besito para los dos Esperen que les arreglo esto Ahí va Los quiero Los quiero Los quiero Van a hacer algo más Bueno Ey ¿Saben lo que tenemos que hacer? Mañana Lo voy a practicar para mañana Voy a practicar Hacer una canción con restos Están horribles Eh No se metan con mis hijos ¿Ok? No se metan Eh Les voy a arreglar Les voy a hacer un sistema De música, boludo Para que cuando toquen el botón No toquen un Eso de mierda Sino que hagan Una canción ¿Entendés? Cada vez que hagan Que toquemos una canción Entrarse temprano Mañana voy a entrar Más temprano Mañana voy a entrar Bastante más temprano Que lo que vengo entrando Eh Ay, no tengo comida Che, boludo La comida que tenía yo Se parece a su Malos Malos A qué hora mañana Y No sé Cinco de la tarde Argentina Más o menos Más o menos Cinco Cuatro Cinco de la tarde Argentina Voy a tratar de hacerlo Cuanto antes Porque a la noche Tengo una cena Así que nada Eso Bueno Patatas cocinadas No hay más que estas Qué vagos, boludo Es increíble Es terrible, boludo Nunca hay comida Confiamos Dejá cocinando Garca Yo vivo dejando carbón Ojo carito Betrita Quieres hacer el tema Iken de Minecraft Tierra de vida Donde la naturaleza Tiene un lugar ¿Cómo? Bioparque ¿Y cómo hago eso? Me estás matando Ah, justo Bueno Paren Carito Te extrañamos Reina Carito Te extrañamos Reina Esperen Quiero definir una cosita Quiero que me ayuden A definir una cosita ¿Sí? Para O sea, esto es para que Para que practiquemos Y definamos bien Qué es lo que vamos a hacer Y con la puerta abierta No, porque esa se cierra sola A ver Vamos a ver el tweet Vamos a ver el tweet Carito siempre es mi memoria Gracias Reina por el dólar Te quiero Miren, a ver Voy a entrar al tweet Y voy a Es que cuando nos ponemos Esperen, a ver El tweet está por acá Amigo, ¿por qué carajo Lleva 10k likes ese tweet? Bueno Acá tenemos la casa Con esto voy a poder practicar yo Y vamos a poder Más o menos ver Cómo queremos Que quede Ok Yo voy a empezar a practicarlo Y hacerlo de las manos Desde este costado Una mano Que salga del agua Acá Y desde este costado Otra mano que salga acá Ok Eso es lo que voy a ir haciendo Para ir probando ¿Sí? Porque, nada Cosas Porque en el juego Me va a costar un montón Y soy full pete Ok Y prefiero hacerlo acá Practicarlo En En ¿Cómo se llama esto? En creativo Y después Mostrarlo What the fuck Y eso Esto es mi casa Del server Esto es mi casa Del server Pero Me la exportaron Para que yo pueda practicar Fuera del juego Ok Así que nada Lo más probable Es que mañana Tipo en Discord O algo Me conecte un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!